Muy buenos días a todos. Siete de la mañana, seis de la mañana en las Islas Canarias. Hoy es jueves 27 de junio y esto es Mañanas en Libertad. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Mañanas en Libertad. Se incorpore con nosotros en unos días, muy poquito, pero es que también es necesario descansar en estas vacaciones. Porque hay mucha tela que cortar, se lo vengo yo diciendo, y es que la actualidad política no para, pese a que estamos viviendo la última semana de actividad parlamentaria ordinaria. Y sin embargo ya ven ustedes que hemos tenido que si pacto en el Consejo General del Poder Judicial, rifirrafe entre PP y PSOE, bueno, rifirrafe o teatrillo entre PP y PSOE, un montón de medidas de corte económico, algunas también de corte electoralista. Y de todo esto vamos a hablar, pero también vamos a hablar de cuestiones que están fuera de la agenda de la opinión pública, porque nosotros tenemos especial interés en poner el foco en lo que verdaderamente le interesa a usted como ciudadano. Como por ejemplo el tema de los impuestos, que a veces no es cómodo hablar de impuestos, pues vamos a hablar de todo ello, el tema demográfico, el tema de la natalidad. Vamos a poner el foco en todas estas cuestiones y, por supuesto, consecuencias de ese compadreo entre Partido Popular y Partido Socialista en según qué puntos. Hoy tenemos una tertulia en torno a las ocho y media de la mañana con Marcos de Quinto, con Hughes y con Alejandro Macarrón, que además es un experto en demografía, sobre lo cual le preguntaremos, lógicamente, al profesor Macarrón. Y también vamos a hablar de una cuestión muy importante, que es cómo apoyar a esta casa gracias al Club de Amigos del Toro de Televisión, que también es el Club de Amigos de Radio Libertad, de la Fundación Periodismo y Libertad, y que es sumamente importante para que les llegue a ustedes a su casa todas estas noticias a través de nuestras emisiones. Hoy en el equipo tenemos a Arturo Reina y Álvaro Bernat en la parte de la televisión, a Julio López Peña en la parte del control técnico de radio y, por supuesto, en la redacción a mis compañeros Eric Gutiérrez, a Guillermo Díaz y a Andrés de Francia, sin los cuales no haríamos absolutamente nada. Así que gracias a todos por ayudarnos a salir en directo en estas Mañanas en Libertad cada día a través de la emisión en Radio Libertad, en Radio Convencional, en nuestra aplicación, en la página web, en fin, en muchos sitios. Y, por supuesto, a través de la emisión en televisión, con la señal del Toro TV, que la pueden ver, por supuesto, en YouTube, en la televisión convencional, lo que se llama la TDT, a través de la aplicación. En fin, que vías hay muchas para poder contactar con nosotros. Y puestos a contactar, hay una sección muy importante en este programa, que es la de los oyentes, que es la que nos trae don Eric Gutiérrez. Don Eric, muy buenos días. Muy buenos días, doña Carmen. Nosotros solemos hacer una pregunta a la audiencia. ¿Nos pueden contestar esa pregunta o nos pueden escribir lo que les dé la gana? Porque en torno a las 9 y media, 9.45, habitualmente, él viene a contarnos qué es lo que dicen los oyentes en esos comentarios. Vamos a empezar por la pregunta de la libre encuesta, si le parece. Y luego les decimos dónde nos pueden escribir. Pues, efectivamente, les ponemos la libre encuesta. Les preguntamos hoy a los oyentes si creen que la Unión Europea está empezando a dar signos del giro a la derecha a raíz de los resultados de las últimas elecciones. Todos vimos cómo en las últimas elecciones la derecha... Bueno, lo que tengan entendido como derecha, también les digo. Exacto, ¿qué es la derecha? Porque hay un momento en el que, por ejemplo, en nuestro país, cuando hablamos del Partido Popular, pues quizás es más socialdemócrata que otra cosa, ¿no? Sí, sobre todo cuando vemos con quién pacta. Que, como decía doña Carmen hace unos minutos, ese teatrillo que se está montando en el Congreso, y bueno, en España en general, diría yo, en la política, porque mientras le das la mano intentas apuñalarle, pero es que fallan muchas veces. Sí, pero en cuanto a las elecciones europeas, sí que es verdad que hemos visto una tendencia, no solo en nuestro país, sino a nivel global, pues como está empezando a girar a lo que se consideran políticas de derechas que tienen muy en cuenta cuestiones como, por ejemplo, las fronteras, la seguridad, la inmigración ilegal. Y no sé si estamos empezando a ver ya en la Unión Europea, fíjense ustedes, que está por conformarse también el Europarlamento, y sin embargo, ya empieza a dar signos de cambio, ¿no? Recordemos que este 30 de junio son las elecciones en Francia, que se precipitaron especialmente porque la derecha ganó muchos enteros en esas elecciones europeas, y por eso queremos saber, les repito la pregunta, si creen que la Unión Europea está empezando a dar signos del giro a la derecha a raíz de los resultados de las últimas elecciones europeas. Les damos cuatro opciones, sí, poco a poco, sí, claramente, y dos del no. No, aún queda, y no, porque la izquierda permanece. O sea que tenemos dos opciones del sí, dos opciones del no, y nos pueden, por supuesto, contestar a esa libre encuesta a través de los canales habituales, que son a través de Twitter. Exactamente, a través de nuestra cuenta Radio Libertad ES, en Twitter, ahora se llama X, pero bueno, todo el mundo yo creo que todavía la conoce como Twitter. Pero sí, ahí nos pueden dejar tanto su voto, como lo que quieran poner en respuestas, que seguramente sobre las 9 y 40, 9 y media, vendré para leer sus comentarios. Pues aquí le esperaremos, don Erick Gutiérrez, antes nos tiene que hablar de deportes, nos tiene que contar la actualidad informativa en torno a las 8, pero es el momento de hablar con don Guillermo Díaz, que nos trae, pues eso, la actualidad a esta hora de la mañana, ya les digo, 7 y 6, 6 y 6 en las Islas Canarias, y comenzamos el repaso a las noticias. Mañanas en Libertad Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo informativo del jueves 27 de junio con la noticia que conocíamos ayer sobre la muerte del padre de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Según informaron fuentes del gobierno a la agencia F, Sabino Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez falleció este miércoles tras serias complicaciones de su estado de salud. Ayer conocíamos, antes de que la noticia saliera a la luz, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había cancelado su agenda institucional para los próximos dos días por asuntos inexcusables. El jefe del Ejecutivo acudió a primera hora de la mañana al Congreso de los Diputados para participar en la sesión de control al gobierno, aunque abandonó el hemiciclo antes de la finalización del debate. De esta manera, Sánchez se ha negado a desplazarse a Valencia para acudir al primer foro económico y social mediterráneo. También anuló el desplazamiento que iba a ser en la tarde del martes a Barcelona al acto de los premios Pymes que organiza la patronal catalana Pymec. La mujer de Sánchez y su familia han recibido el pésame por parte del Partido Socialista. Bueno, pues tenemos que empezar estas noticias hablando de ese fallecimiento, el del padre de Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez. Ayer, cuando conocimos la noticia, en un primer momento se nos dijo que había cancelado su agenda institucional por un asunto inexcusable. Y fíjense qué triste es la historia como el cuento de Pedro y el Lobo, que muchas veces dices que viene el lobo, que viene el lobo y al final viene, pues cuando nosotros leímos, se lo cuento como un chascarrillo de redacción, lo del asunto inexcusable pensamos a ver qué se inventa ahora el presidente de gobierno. Y por desgracia, pues ya ven ustedes que era el fallecimiento de su suegro, de Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez. Qué lástima que haya tenido que vivir estos últimos días de su vida, viendo cómo la presión rodea a su mujer, pero claro, es que, perdón, a su hija, son las consecuencias de quien actúa de manera ilícita. Nosotros simplemente queremos mandar un sentido pésame a Begoña Gómez, a Pedro Sánchez, entendemos que es una circunstancia luctuosa la del fallecimiento de Sabiniano Gómez, así que simplemente que sepan ustedes, pues eso, cómo se está recortando la actividad del presidente del gobierno por este hecho más que comprensible, por el fallecimiento del padre de Begoña Gómez. En otros asuntos, mucha atención a esta noticia porque el gobierno trabaja para prohibir los pisos turísticos en los edificios con vecinos. Así lo ha confirmado este martes la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien aseguró que está valorando una modificación de la ley de propiedad horizontal para vetar a los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica. Es un fenómeno que está limitando el derecho a acceso a la vivienda, sí, pero es que además está cambiando nuestro modelo de convivencia, el desarrollo y el progreso de nuestras ciudades y por tanto hemos de intervenir también porque si dejamos de tener vecinos en las ciudades tendremos sólo desarrollo turístico que está muy bien, pero que ha de hacerse compatible con la vida de los españoles y de las españolas, de los madrileños y de las madrileñas. Queremos un Madrid atractivo para el turismo, desde luego, pero un Madrid en el que podamos vivir, un Madrid que no sea un parque temático, un Madrid en el que podamos compartir con nuestros vecinos y desde luego un Madrid en el que los vecinos sean escuchados y por eso empoderar a los vecinos en la ley de propiedad horizontal creo que es una buena medida que va en la dirección de conseguir ese objetivo. La ministra también argumentó que esta decisión es consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ya se pronunció en dos sentencias en dos vecindarios de Oviedo y San Sebastián el año pasado. Los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica por lo que dio la razón a dos comunidades de propietarios y ordenaron el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos. Tenemos que recordarle a la ministra Isabel Rodríguez que para muchos es bastante desconocida por su poca relevancia la ministra de vivienda que si hay un problema de la vivienda en nuestro país es por su culpa por esas medidas que de repente han decidido que iban a ayudar mucho a flexibilizar el mercado del alquiler y que lo que han hecho es complicarlo. Y lo que estamos viendo es una nueva injerencia una nueva intervención y de hecho decía la ministra no, es que tiene que intervenir el gobierno nueva intervención en el ámbito privado. Y hablaba del empoderamiento de los vecinos como haciendo alusión a las mejores políticas de Manuela Carmena hablando de que tienen que ser los vecinos los que decidan o no que se puede hacer o no se puede hacer en una casa. Pero ya ven ustedes si están preparados los vecinos para en fin tomar este tipo de decisiones que afectan a la propiedad privada. Y me parecía muy interesante esta reflexión que hacía la ministra de la que escuchábamos sus palabras porque ponía el foco en Madrid. Madrid gobernada la comunidad por Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular y el ayuntamiento por José Luis Martínez Almeida del Partido Popular. Qué curioso que no haya puesto como ejemplo Barcelona que es una de las ciudades españolas que más problemas tiene en materia de vivienda. También que más problema tiene en materia de alquileres turísticos. ¿Por qué las personas deciden dedicar su piso un piso que generalmente alquilaban a alquiler turístico? Bueno, porque han endurecido de tal manera las leyes del alquiler la conocida como LAU arrendamientos urbanos que es prácticamente no querría yo decir peligroso pero sí que es un poco arriesgado en según qué cuestiones poner en alquiler tu vivienda para un tiempo prolongado. ¿Por qué? Pues porque han hecho una serie de medidas como para que en un momento determinado si hay un impago no puedas echar a la persona que está dejando de pagarte la renta que es lo lógico. Como por ejemplo esas personas en situación de vulnerabilidad en riesgo de exclusión etcétera, etcétera. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que si por ejemplo tienes acabas de empezar a trabajar tienes poco tiempo de contrato si por ejemplo vienes de algún otro país aunque tengas papeles se te pone un poco a cuesta arriba no le quiero yo a usted decir si encima es una madre que tiene hijos pequeños. ¿Por qué? Pues porque los arrendatarios lógicamente con la ley en la mano dicen es que si me deja de pagar me tengo que comer a esta persona a este inquilino que se convierte en ocupa lo que se viene llamando ahora la inquiocupación ese inquilino que te deja de pagar y por tanto se convierte en ocupa y pasa mucho tiempo hasta que consigues echarlo de tu casa por eso la gente está destinando las viviendas en muchas ocasiones al alquiler turístico porque sabes que pasada tres días un fin de semana una semana se van a ir sí o sí de tu casa y entonces consigues sacar una rentabilidad a tu inmueble con algo que pues de otra manera hubieras optado por un alquiler no temporario sino de larga duración así que esta ley que quiere modificar el gobierno para vetar los pisos turísticos lo que hacen es pues eso una nueva injerencia en la propiedad privada en vez de flexibilizar la ley de alquiler y explicar que hay una serie de medidas reconocer que hay una serie de medidas que no han tenido ningún fruto y que todo lo contrario es lo que ha sucedido pues lo que hacen es complicar y poner el foco en los pisos de alquiler turístico insisto medidas que quieren aplicar en Madrid que casualidad en Barcelona por ejemplo saben ustedes quien gobierna en Barcelona no es el partido popular precisamente pues en Barcelona no se ponen como ejemplo y ponen estas medidas de muy difícil aplicación en la ciudad de Madrid porque les interesa les interesa el gobierno y otra de las medidas que está impulsando el partido socialista es prohibir de forma definitiva los días sin IVA el PSOE de Pedro Sánchez ya se mueve en el Congreso para acabar con esta estrategia publicitaria ayer defendieron en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo una posición no de ley donde instan al gobierno de su partido a convocar a la conferencia sectorial de consumo para tomar las medidas necesarias que protejan de manera efectiva a los consumidores y usuarios frente a las ofertas publicitarias que anuncian cualquier tipo de campaña sin IVA los socialistas llevan años empeñados en poner fin a este reclamo publicitario porque consideran que dan una visión negativa de los impuestos y afectan negativamente a la conciencia fiscal de los contribuyentes pero como no vamos a tener una visión negativa de los impuestos si el tipo de IVA normal es del 21% que casi es un cuarto de lo que pagamos o sea por ejemplo cuando usted se va a cenar imagínese ustedes que son tres personas cenando pues hay una cuarta persona cenando en su mesa y le están pagando el 10% igual no toma el postre igual no toma el vino igual no toma el primero y eso porque hablo de la restauración y ese tipo el del 10% pero con el 21% por ejemplo si compran algo pues un cuarto casi de lo que han comprado yo que sé la Playstation bueno pues igual un mando le corresponde haciendo por poner algún simil que ustedes puedan entender fácilmente y claro dice el gobierno bueno es que se está lanzando un mensaje negativo contra los impuestos pues verá usted es que si hay paraísos fiscales es porque existen infiernos fiscales porque si no hubiera infiernos fiscales no haría falta paraísos fiscales y esta cruzada de Pedro Sánchez contra el famoso día sin IVA que son días en los que se reduce un 21% el precio de los productos ojo no es que se les quite el IVA ojalá pero es que no tienen los centros comerciales la capacidad de quitarles el IVA sino que hace una reducción comparable comparable al IVA es decir del 21% pues esta cruzada que inició el gobierno contra las grandes superficies como por ejemplo Corte Inglés como puede ser Carrefour como puede ser Media Mark pues la quiere llevar a las últimas consecuencias y lo que dice el gobierno es que nos está intentando proteger a o nosotros pobres consumidores que sufrimos y que en realidad lo que vemos es que el IVA es algo negativo pues es que igual es negativo porque es excesivo ¿no? la mejor medida de proteger a los ciudadanos es por ejemplo bajando el IVA pero ¿cómo? no con estas medidas que son pequeños parches económicos que nos propone por ejemplo la ministra Montero bajando qué sé yo durante tres meses al 0% el aceite de oliva no, no siendo sensatos y bajándolo de una manera drástica el tipo general el tipo reducido el tipo super reducido lo que haga falta pero que no nos dejemos engañar por estas maniobras de publicidad ¿no? que nos dejen de engañar a todos los españoles y que aprueben medidas serias no medidas como prohibir las campañas de publicidad del día sin IVA prohibir que en centros comerciales nos reduzcan el 21% el importe de nuestra compra y es curioso cómo lo han defendido a través de la de la comisión la portavoz de derechos sociales del grupo socialista Sonia Guerra que hablaba de que debía consolidar y ampliar el estado de bienestar que debían redefinirlo qué peligro estas palabras así tan crípticas que van encaminadas quizás a bueno volver a meternos la mano en el bolsillo ¿cómo? a través de nuevos impuestos porque lo que están haciendo con la reducción del IVA durante tres meses en ámbitos como por ejemplo el aceite de oliva es dopar la economía es un fenómeno un poco de ilusión fiscal parece que vamos mejor de lo que vamos ¿no? enmascaran por así decir de alguna manera el peso total que estamos soportando todos los contribuyentes a través de diferentes impuestos ¿no? el IRPF el IVA en fin las múltiples tasas y lo que hacen con este señalamiento de los centros comerciales es atentar contra la libertad de empresa contra algo legítimo como son las rebajas ¿no? no puede uno rebajar el 21% de sus productos y sin embargo lo que nos intentan hacer es ver hacer ver que los impuestos son buenos ¿no? que es algo muy típico de un estado totalitario que es pues defender que los ciudadanos en el fondo seamos rehenes ¿no? que tengamos que pagar lo que ellos nos digan y que encima estemos contentos porque sostenemos el estado de bienestar que a día de hoy pues ya ven ustedes se está agigantando de una manera absolutamente increíble y haciendo que cada vez tengamos que pagar más y más y más ya les digo el tipo general 21% que no se nos olvide cuando vayamos a la compra que estamos pagando el 21% casi un cuarto del valor de lo que estamos llevándonos a casa eso se lo lleva el estado y no nos damos ni cuenta en fin que ahora ya ni siquiera las rebajas así está el gobierno y en el escenario europeo Ursula von der Leyen se abre a explorar estrategias para gestionar las solicitudes de asilo fuera de la Unión Europea así lo ha expresado la presidenta de la Comisión Europea en una carta enviada este martes a los líderes de los 27 estados miembros del club comunitario von der Leyen asegura que está abierta a explorar estrategias innovadoras para prevenir la inmigración irregular y a estudiar fórmulas para que las solicitudes se gestionen fuera de la Unión Europea una medida que se asemeja al modelo de Italia en Albania un país candidato a entrar en el bloque comunitario donde pretende enviar a los migrantes rescatados en el mar para procesar sus peticiones allí en centros gestionados por personal italiano la iniciativa es una respuesta a la carta de 15 estados miembros que liderados por Dinamarca reclamaron en mayo a von der Leyen soluciones innovadoras para gestionar la inmigración y que ya ponían como ejemplo el modelo de Italia en Albania se prevé que ese sondeo de estrategias innovadoras y la opción de externalizar aún más la gestión de la migración sea uno de los grandes debates europeos en los próximos años como ya está siendo en países como Alemania me encanta el lenguaje críptico de la Unión Europea en particular el de Bruselas cuando piden medidas innovadoras yo no sé exactamente a qué tipo de medidas innovadoras se refiere pero en cuanto a salvaguardar nuestras fronteras a mí no me hacen falta medidas innovadoras yo tengo pues una serie de medidas que son bien clásicas ser firmes por ejemplo con la inmigración ilegal pero especialmente firmes con esas mafias que traen a inmigrantes engañados a la Unión Europea que se les promete que esto es bueno un paraíso y sin embargo se encuentran con una realidad que es tremendamente dura imagínense ustedes alguien que se embarca en un cayuco para cambiar de continente la travesía tremenda que tiene que vivir y sin embargo lo hacen engañados oye es que hay un futuro mejor en Europa y es que la realidad es completamente distinta no es que no haya un futuro mejor es que encima en esa travesía se juega en la vida y lo vamos a ver este verano si ustedes veranean por el sureste de España el sur la zona Almería Murcia se ven situaciones dramáticas y de hecho hay vídeos circulando por redes sociales en los que se ven embarcaciones a plena luz del día que llegan a nuestras costas niños prácticamente jóvenes que vienen de esa África subsahariana pues buscando un futuro mejor ya les digo en muchos casos pagando auténticas millonadas en su país para llegar a nuestro continente porque España es la puerta de Europa y para nosotros es especialmente importante el problema de la inmigración de ahí que de repente cuando Europa Bruselas dice que va a poner un poco de atención a las solicitudes de asilo nos parece una noticia sumamente importante una intención la de la gestión óptima de la inmigración ilegal quizás promovida por la derecha y como les preguntamos hoy en la libre encuesta gracias a los resultados que hemos obtenido en las elecciones del pasado del 9 de junio a nivel europeo muchos países lo que han dicho es que tenemos que preocuparnos por las fronteras por la seguridad por la inmigración masiva e ilegal muchas veces se pone el acento en ese término y me parece muy importante inmigración si es muy necesaria la inmigración pero que se haga desde el punto de vista legal y con todas las garantías pueden venir inmigrantes a nuestro país pueden venir inmigrantes a Europa pues por supuesto que si pero aquí se está en contra de esas mafias que insisto engañan a todos los que vienen a nuestro país y que la presidenta de la comisión europea Ursula von der Leyen haya enviado esa carta a los 27 pues bueno es algo merecedor de elogio habrá que ver de que estrategias innovadoras estamos hablando porque antes de las elecciones europeas ya fueron 15 los países que dijeron que era un problema grave el de la inmigración en la unión europea de hecho ha habido países como por ejemplo el caso de Reino Unido que ha puesto una cosa que se llama el modelo Ruanda para enviar a terceros países a inmigrantes sin papeles o incluso a inmigrantes que están esperando la resolución de sus solicitudes de asilo hay muchas personas que se amparan en la condición de refugiados que es sumamente importante para por ejemplo entrar en Europa pero tenemos que revisar que realmente se cumplan una serie de requisitos que sean realmente refugiados porque si no se convierten estas leyes en auténticos coladeros y acaban en Europa muchas personas que en muchos casos por desgracia no tienen buenas intenciones así que hay que poner sobre la mesa esta realidad que nuestro país vive especialmente por la posición geográfica en la que nos encontramos que es una tragedia como les digo también para los inmigrantes que no olvidemos por supuesto esa parte humanitaria y que nosotros vivimos porque somos vía de entrada somos frontera con África y además por la condición que tenemos pues hace que seamos un punto especialmente vulnerable como lo es también Italia como lo es también Grecia de hecho en Italia y en Grecia también están poniendo el foco en la inmigración Georgia Meloni desde la derecha incluso la socialdemócrata danesa Metfriderikensen reclamó a la Comisión Europea una serie de medidas como por ejemplo que se rescaten el mar a esos inmigrantes que eso también es muy importante desde el ámbito social y que se resuelvan las solicitudes de asilo de manera rápida o sea que no quiere decir porque claro muchas veces la propaganda no es que la derecha quiere acabar con la inmigración no, no es que quieran acabar con la inmigración quieren que la inmigración sea legal y que como les digo siga una serie de cauces garantistas también importantes para los inmigrantes y el estado en el que llegan si es que lo tienen que ver ustedes por ejemplo en Canarias esas pateras abigarradas con personas que en muchos casos fallecen durante la travesía mujeres con niños con bebés lo que no podemos hacer es seguir mirando a otro lado que me parece que es una de las cuestiones más importantes en las que la Unión Europea tiene que poner el foco porque mirar para otro lado no ayuda absolutamente a nadie y de hecho es la peor de las decisiones porque no tomar una decisión contribuye a que siga creciendo el problema que se siga engordando el conflicto con el tema de la inmigración con el tema de las fronteras y que indirectamente o más directamente según sea el caso está también relacionado con la seguridad de todos los ciudadanos europeos en fin ya les digo que durante este informativo vamos a poner foco en cuestiones que quizás no están en la primera plana de la política pero que para nosotros son sumamente importantes y es este caso las estrategias de la Unión Europea para gestionar la inmigración sobre todo las solicitudes de asilo fuera de la Unión Europea en fin vamos a hablar con Laura Fernández Cañas vamos a ver qué está pasando en la portada de OK Diario para que nos cuente la última hora doña Laura Fernández Cañas muy buenos días muy buenos días la Complutense investiga por fin porque Begoña Gómez consiguió su cátedra sin tener titulación esta investigación llega a seis años después de que OK Diario desvelara el título fake de la mujer de Pedro Sánchez y no se pierdan el vídeo del decano de matemáticas de la Complutense invitando y aquí cito textualmente a no seguirle el juego a OK Diario y atentos porque remata tachándonos de panda este individuo que ahora ataca a este medio es conocido por proponer una cura para el cáncer que terminó siendo desacreditada por los médicos hasta aquí el repaso por algunas de las noticias de nuestra portada les esperamos con mucho más en OK Diario pues muchas gracias doña Laura y la verdad nosotros nos solidarizamos con todos esos ataques que está sufriendo OK Diario así que desde luego aquí tendrán los micrófonos abiertos siempre mañana tras mañana ahora nos vamos con una noticia de interés general y enseguida la irrupción deportiva con mis compañeros Banco Santander ofrece este espacio China hace historia el traer a la Tierra las primeras rocas de la cara oculta de la Luna la sonda Change6 ha regresado a la Tierra con dos kilos de rocas que ayudarán a resolver los misterios de la casi inexplorada cara oculta de la Luna las rocas se enviarán ahora al laboratorio de Pekín y los científicos confían en poder responder preguntas claves sobre cómo se forman los planetas y obtener datos importantes para avanzar en las próximas misiones lunares China es el único país que ha llegado a la cara oculta de la Luna que está alejada de la Tierra y es técnicamente difícil de alcanzar debido a su distancia y a su difícil terreno de cráteres gigantes Pekín ha colaborado en algunas ocasiones con científicos internacionales pero no está claro si todavía se conocerá un acceso similar a este nuevo material Banco Santander ha ofrecido este espacio bien estando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024 consulta condiciones en bancosantander.e Deportes 7 y media 6 y media en Canarias aprovechando la ausencia de Don Luis del Pino que está de vacaciones hay una irrupción deportiva hasta ahora y llegan mis compañeros Eric Gutiérrez Guillermo Díaz que estaba aquí conmigo y Andrés de Francia para contarnos cosas tan interesantes como que ha terminado la fase de grupos de la Eurocopa ¿lo sabían ustedes? yo me acabo de enterar porque me lo ha dicho Eric efectivamente doña Carmen como digo siempre la irrupción deportiva es la de la Eurocopa porque nos está dejando algunos partidos buenos otros no tan buenos de los que vamos a hablar hoy pero este mes es para decir a la pareja a los amigos oye no cuentes conmigo que tengo partidos a las 6 a las 9 las primeras jornadas eran 3, 6 y 9 estas cosas pasan bueno eso solamente a Eric que se ve absolutamente todos los partidos el resto de personas que somos más o menos normales así sin dejar caer absolutamente nada lo que hacemos es ver a la selección española que juega el domingo yo hasta el domingo estoy tranquila bueno yo busco compañeros para decir siempre que la gente ve todos los partidos pero como soy el único pues bueno ahí quedo bueno cada uno tiene sus vicios efectivamente vamos con los partidos de ayer que se cerraron el grupo E y F el grupo E a las 6 de la tarde con un partido vamos a decir aburrido a las 6 de Bélgica Ucrania 0-0 Bélgica le valía con el empate ha quedado segunda en el grupo ese grupo ha quedado primera Rumanía que empató contra Eslovaquia el famoso Biscote el que hablamos ayer cuando empató Eslovaquia se vio claramente que los dos equipos con empatando pasaban uno como primero y otro como tercero y que tampoco intentaron atacar mucho y en el otro partido el Bélgica Ucrania del 0-0 hay que decir que Bélgica queda segundo Bélgica Ucrania necesitaba ganar con un equipo con muchísimo nivel y yo creo que ha dejado diferente a todo el mundo porque es que prácticamente no atacó y Bélgica defendió poquito es más estuvo a punto de marcar en varias ocasiones yo creo que tanto Bélgica como Ucrania son una de las decepciones ¿verdad Guillo? Sí y es un grupo que terminan todos con los mismos puntos terminan todos con cuatro puntos el gran sacrificado es Ucrania que termina pagando esa primera jornada en la que terminó goleado el equipo con el arquero del Real Madrid Lunin en el arco pero yo creo que la gran definición de Biscoto si queremos saber qué es un Biscoto qué es un Biscoto que lo dijimos ayer exactamente puede ser el Rumanía Eslovaquia porque Rumanía Eslovaquia con ese 1-1 ambos estaban clasificados ambos estaban tranquilos entonces dijeron no nos vamos a hacer daño vamos a empatar pactamos el pacto se puede decir también ese empate que qué casualidad qué casualidad que ya han empatado cuando se está buscando un resultado que beneficie a ambos equipos eso es lo que es el Biscoto que lo aprendimos ayer si estuvieron atentos a esta sección deportiva seguro que nuestros oyentes ya lo saben realmente no es legal pero si estás en el campo tu compañero del otro equipo te dice que oye con el 1-1 nos vale pues para qué vas a atacar lo contaba recuerdo hablando del en el Mundial de 2010 recuerdo que lo contaba Piqué en un documental Informe Robinson el que decía que con el 2-1 pasaban ellos como primero y Chile como segundo que oye vamos a dejar el resultado como está retiras el pie del acelerado sí sí bueno vamos a quedar como amigos Bélgica pasa segunda pero se enfrenta Francia en octavo se enfrenta Francia se enfrenta Francia vale Francia tampoco está muy bien pero es un partidazo pero son dos selecciones que bien no han empezado el campeonato no no mañana haremos un poquito de previa de esos octavos de final pero hay que decir que por el cuadro de España van tanto Francia y Bélgica que se enfrentan va Portugal va también otra de las favoritas que si no recuerdo es Alemania efectivamente contra Dinamarca efectivamente contra Dinamarca nos enfrentaríamos contra unos presumibles cuartos de final pero bueno ahora vamos con el con el grupo F que se cerró a las 9 de la noche el que estaba Portugal que hizo un partido con los suplentes como jugó España porque ya está clasificada como primera jugó contra Georgia una de las revelaciones con un porterazo que tienen que es Mamardasvili que yo creo que está siendo el portero del torneo que ganó por 2 a 0 a Portugal y se clasificó como tercera como segunda quedó Turquía que ganó a Chequia 1-2 en los últimos minutos en los minutos finales jugando desde el minuto 20 con uno más porque expulsaron a un jugador de República Checa si no recuerdo mal es Barak por doble amarilla una expulsión un poco rigurosa en mi opinión pero bueno que deja a Turquía como segunda aunque con unas sanciones un poco malas a Portugal como primera y a Georgia como tercera en el caso de la Eurocopa ya tenemos claro lo que es la fase de grupos hay otro partido que se está jugando en el mundo perdón otro partido otro campeonato que es la fíjense ustedes yo estoy demostrando mi gran conocimiento en deportes con este tipo de lapsus la Copa América don Guillermo Díaz que estábamos también pendientes de esos partidos y además que se juegan en la madrugada española doña Carmen le contaba esta mañana que estaba contento por la victoria de Venezuela 1-0 contra México y es que todo lo que le pase bueno al pueblo venezolano me alegra porque es un pueblo que sufre mucho le ganaron 1-0 a México primera victoria de Venezuela contra México en la historia primera vez que Venezuela se clasifica primera de grupo a los cuartos de final de la Copa América entonces están de fiesta en el territorio venezolano el otro partido terminó 3-1 entre Ecuador y Jamaica a favor de la selección ecuatoriana Venezuela primera de grupo con 6 puntos Ecuador segunda con 3 México tercera con 3 Jamaica última en ese grupo B hoy juegan Panamá contra Estados Unidos y Uruguay contra Bolivia la verdad es que nos alegra sobre todo como decíamos por el pueblo venezolano que les pasan tantas cosas malas que por lo menos que esta sea una alegría que también se la merecen los ciudadanos venezolanos por lo menos que festejen los resultados de fútbol tema de los Juegos Olímpicos yo creo que es lo único que nos queda pendiente don Andrés de Francia pues sí porque ya tenemos la lista oficial de España para los Juegos Olímpicos de fútbol y nombres destacados pues por ejemplo el portero Arnaut Enas que jugó en el FC Barcelona ahora está en el PSG Eric García el central del Barcelona que está ahora en el Girona que volverá al Barça no sabemos si lo fichará o no Kubarski que fue descartado por la selección para la Eurocopa Alex Baena también que fue descartado por la selección para la Eurocopa Alex Baena está a final y también está Fermín que también está dentro pero como no está teniendo muchos minutos pues lo han convocado a los Juegos Olímpicos pero vamos a ver ¿por qué los buenos van a la selección española y luego a los Juegos Olímpicos van otros? es que nunca lo he entendido porque es una selección sub-23 tienen que ser menores de 23 años excepto tres excepciones que en este caso son Abel Ruiz, Arnaut Enas y otros de los jugadores que no recuerdo ahora quién era que solo pueden ir tres mayores de 23 entonces tienen que ser menores y por otra razón Carmen aquí meto un poco el derecho deportivo es que el ciclo olímpico o los campeonatos olímpicos no hacen parte del calendario oficial de la FIFA entonces los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores para los campeonatos de fútbol de los Juegos Olímpicos por ejemplo Mbappé quería ir y el Madrid ha dicho que no ha dicho que está a otras cosas el Madrid no presta ningún jugador ay Florentino es que claro cada uno tiene sus intereses compañeros muchísimas gracias aprendo un montón de vosotros nada ya cuando termine la Eurocopa imaginaos voy a ser vamos casi candidata a la Real Federación Española de Fútbol estaría muy bien no les digo más mañanas en libertad con Carmen Carbonell dejamos de lado la información deportiva y actualizamos la información política económica y social y es el turno de don Andrés de Francia Feijóo no baja el pistón frente a Sánchez y pide la dimisión del fiscal general ayer se celebró la sesión del control en el Congreso de los Diputados tras la renovación del Consejo General del Poder Judicial donde el presidente del Partido Popular Alberto Ñuñez Feijóo ha explicado el porqué ha firmado este acuerdo con Pedro Sánchez lo que sí quiero aclarar señorías es que este acuerdo no es para ayudarle como usted se puede imaginar no este acuerdo es para poner límite a la voracidad de su gobierno en controlar las instituciones del Estado mire yo he cumplido con mi deber y con mi objetivo el Consejo General del Poder Judicial no va a ser controlado ni por el Partido Socialista ni por el Partido Popular también quiso recordar que hace nueve meses concretó cuáles eran los compromisos del Partido Popular para ordenar el CGPJ y que casi todos están concretados en el acuerdo de ayer hace exactamente nueve meses en mi discurso de investidura concreté cuáles eran los compromisos de mi partido para ordenar el Consejo General del Poder Judicial y estos prácticamente en su mayoría están concretados en el acuerdo de ayer aquel discurso y aquella propuesta contó con el voto favorable de UPN de Coalición Canaria de Vox y por supuesto del partido mayoritario usted dijo en la última sesión de control que el Partido Popular es un partido de extrema derecha ahora que ha pactado el Consejo se ha vuelto usted de extrema derecha señor Sánchez señor Sánchez creo que es bueno que aclare si también usted es de extrema derecha muchas gracias el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha respondido a Feijó dándole la bienvenida al acuerdo y a la Constitución española entiendo que pueda usted hacer algún tipo de aspaviento para calmar aquellos que efectivamente le han llevado por la senda de la oposición destructiva pero creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer un acuerdo después de cinco años donde se ha visto sometido a un bloqueo absolutamente inédito en la historia de la democracia nada más y nada menos que el órgano de gobierno de los jueces y las juezas y creo que es motivo para felicitarse porque creo que es bueno para los ciudadanos es bueno también para las empresas para la economía española porque traerá seguridad jurídica y por supuesto también para el buen nombre y la reputación del poder judicial así que señor Feijó bienvenido al acuerdo bienvenido al cumplimiento de la Constitución española tras estas palabras Sánchez quiso explicar que su gobierno es un gobierno de acuerdos y le diré señoría que este es un gobierno que por necesidad porque somos un gobierno minoría parlamentaria pero también por convicción es un gobierno de acuerdos todos aquellos que han querido pactar con el gobierno de España han encontrado siempre la mano tendida del gobierno de España los agentes sociales los sindicatos y la patronal en la reforma laboral y la reconstrucción del pacto de Toledo también la comunidad educativa la comunidad científica la ley de formación profesional en la ley educativa en la ley también de ciencia por supuesto los gobiernos autonómicos en el reparto de los fondos europeos sin duda alguna también los partidos políticos a nivel europeo mañana mismo vamos a ratificar un importante acuerdo que excluye a la ultraderecha de las principales instituciones comunitarias pues la verdad es que he sido muy sincero Pedro Sánchez hablando de los pactos y de los acuerdos todo el que ha querido algo el que ha querido llevarse algo ha pactado con el partido socialista así de claro y me gusta que no le duelan prendas al reconocerlo dice que bueno han sido pactos en favor del consenso social etcétera etcétera con sindicatos han sido pactos han sido no sé chantajes en algunas ocasiones para mantenerle a usted en el poder se ha cedido en muchas ocasiones cuestiones importantes para toda la ciudadanía para permitir que Pedro Sánchez siga en la Moncloa y que bonito ese rifirrafe o teatro porque por un lado se echan las culpas y por otro lado en fin pactan hasta el punto de que el partido popular seguía con la mano tendida con Pedro Sánchez para pactar otro tipo de cargos que tienen que renovarse por un lado venden el relato de que se lleva muy mal pero ya saben ustedes que cuando se apagan los micrófonos cuando se apagan las luces cuando se apagan las cámaras la realidad es que hay un compadreo que al final nos lleva a muchos a hablar del PPOE del partido popular y del PSOE porque vienen a ser lo mismo en fin lo que vimos ayer fue una escenificación en esta última semana de actividad parlamentaria normal ordinaria antes de las vacaciones más teatro para quedarnos absolutamente con lo mismo con ese pacto al que habían llegado partido popular y PSOE no es que sea motivo para felicitarse no es que sea bueno para los ciudadanos lo otro era peor por supuesto es que lo que estamos viendo es que ya no les duelen prendas al reconocer que pactan a cambio de ciertas cosas no es un acuerdo en favor de la constitución es un acuerdo en favor de pues ciertas prebendas ciertas cuestiones de yo te doy tú me das ¿no? 10 vocales cada uno en el Consejo General del Poder Judicial 50-50 que dicen los norteamericanos ¿no? mitad y mitad así que es un pacto con el gobierno para llevarse algo y esto lo ha llevado a cabo ahora el Partido Popular como habían hecho antes otros muchos grupos políticos como Esquerra Republicana de Cataluña o como Bildu que son los herederos de la banda terrorista ETA ¿en qué se diferencia ahora el Partido Popular que pacta con Pedro Sánchez? ¿con qué autoridad moral va a criticar al gobierno de Pedro Sánchez Alberto Núñez Feijó después de pactar con él dándole un balón de oxígeno en esta legislatura? se le ponen complicadas las cosas a Alberto Núñez Feijó pese a que el relato oficial que nos están vendiendo es otro se empeñan en decir que es una victoria del Partido Popular y yo sigo sin verlo tendrán que mejorar un poquito el argumentario a ver si a ver si lo consiguen me da que no porque nosotros vamos a seguir poniendo el foco en lo verdaderamente importante y haciendo una lectura clara de cuáles son los hechos y cómo han conseguido con esta medida lejos de apuntillar como se dice taurinamente a Pedro Sánchez darle alas El presidente del Parlamento catalán Josep Roll firmó ayer la resolución que acredita la imposibilidad de proponer de momento un candidato a la presidencia de la Generalitat y es que se activa la cuenta atrás de dos meses para investir a un presidente o en caso contrario disolver de nuevo la Cámara catalana y convocar elecciones Los grupos parlamentarios han reafirmado sus posiciones la del PSC a favor de una investidura de Salvador Illa gracias a una mayoría progresista con Esquerra Republicana y Los Comunes así lo ha dejado claro el líder del Partido Socialista en Cataluña Salvador Illa Per fer-ho l'única possibilitat és un pacte progressista és l'única opció aritmèticament i políticament viable al meu entendre o pacte progressista o repetició electoral no hi ha més opcions així són les coses agradin o no agradin Por parte de Junts se ha mostrado a favor de la investidura de Carles Puigdemont mediante un pacto con Esquerra Republicana Evitar unes noves eleccions és només de Esquerra Republicana lo decía ayer un contertulio de esta mesa Sergi Fidalgo que conoce muy bien la información política de Cataluña puesto que es el director de ElCatalán.es allí ¿qué pasa? pues que no solamente está un partido a punto de implosionar sino que encima lo que está pasando en Cataluña se está dirigiendo en Madrid por eso era tan importante lo que decía Pedro Sánchez de los pactos el que quiere llegar a pactos lo consigue y el que quiere algo al que algo quiere algo le cuesta y algo tiene que ceder ¿no? es el caso de Pedro Sánchez que quiere poner a Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña y ya les digo que en qué mal lugar queda Salvador Illa que está siendo tutelado de nuevo por los políticos de Madrid pinta poco Salvador Illa en Cataluña las negociaciones no se engañen no se están llevando a cabo en Cataluña sino que la moneda de cambio es Cataluña para lo que ocurre en Madrid para el gobierno de Pedro Sánchez de nuevo Pedro Sánchez está utilizando el gobierno de Cataluña con esas elecciones de hecho amenazando ¿no? el miedo de otras elecciones que se puedan producir en octubre están todos los partidos políticos alentando al miedo de las elecciones y de hecho están diciendo que lo que está pasando con Salvador Illa es rehuir su responsabilidad a la hora de presentar una investidura legítima se están escondiendo los socialistas no quieren dar la cara son incapaces de forjar mayorías esto es la pregunta que ponemos encima de la mesa a mí lo que me parece desde luego triste es la manera en la que están menospreciando Cataluña y que lo llevan haciendo durante muchos muchos años y dando por descontado que lo importante es Madrid lo importante es en fin que los socialistas estén tranquilos en el Congreso y que Pedro Sánchez por tanto pueda seguir en la Moncloa es importantísimo lo que ocurre en Cataluña es importantísimo nosotros somos muy pesados con ello y la manera que utilizan los políticos a Cataluña esa manera de dejarlo de lado bueno pues si hay repetición electoral es que están pasando cosas muy serias pongamos foco ahí y no lo utilicen como moneda de cambio no utilicen el Parlamento de Cataluña para sustentar a Pedro Sánchez que es lo que están haciendo El presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco ha anunciado una nueva rebaja fiscal del IRPF con la que aspira a tener el segundo tipo mínimo más bajo del país El anuncio ocurrió en el debate de política general de la comunidad en el Parlamento de Castilla y León Allí durante su discurso el presidente regional detalló que el tipo mínimo de la tarifa autonómica se reducirá medio punto del 9 al 8,5% Es una iniciativa con la que espera favorecer a 1,3 millones de contribuyentes Estamos trabajando en una nueva rebaja fiscal una nueva rebaja del impuesto a la renta de las personas físicas de medio punto en el tipo mínimo de la tarifa autonómica del 9 al 8,5% lo que beneficiará a todos los contribuyentes 1,3 millones de personas Con esta nueva bajada consolidaremos a Castilla y León como la comunidad autónoma con el segundo tipo mínimo del impuesto a la renta más bajo de toda España En esta línea Mañueco ha recordado que desde su llegada al gobierno autonómico ha rebajado en 34 ocasiones los tributos de la comunidad frente a las 69 subidas aplicadas por el gobierno de España De este modo el importe de los beneficios fiscales alcanza este año los 674 millones de euros Pues una buena noticia para todos los ciudadanos de Castilla y León que van a ver cómo el IRPF se reduce y frente a estas políticas autonómicas están las acciones del gobierno central que ya lo escuchaban anteriormente hablando del IVA en fin que quieren evitar que se haga publicidad en centros comerciales hablando de esos días sin IVA y sobre todo esas declaraciones de la ministra de Hacienda María Jesús Montero hablando de la financiación autonómica la armonización fiscal la financiación singular de Cataluña en fin todas estas cuestiones ya ven lo que es una buena política en la que por supuesto Vox ha tenido bastante que ver ¿no? De hecho a raíz de que García Gallardo entrara en la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León está teniendo se está viendo un papel fundamental ¿no? de Vox presionando pues donde debe en el tejido social en la rebaja de los impuestos estos pactos son los que sí que importan a la ciudadanía no el reparto de poder entre Partido Popular y Partido Socialista en el Consejo General del Poder Judicial sino una estabilidad en un mando autonómico por ejemplo que se lleguen a diferentes puntos ¿no? entre estos dos partidos de la derecha en la comunidad autónoma de Castilla y León que las familias que los jóvenes que los autónomos que las empresas puedan puedan tener ciertos beneficios fiscales cuando termine este año para crear nuevo tejido social tejido empresarial una medida que ya ven ustedes que afecta muchísimos contribuyentes así que una buena noticia para todos los contribuyentes de Castilla y León ojalá haya muchas comunidades que se contagien ¿no? de este tipo de pactos de pactos de conciliación pactos sociales en favor de las familias pactos con objetivos claros como son por ejemplo la educación el empleo la vivienda los servicios sociales menos políticas absurdas y vacuas ideológicas esas políticas sobre la presunta igualdad lo que tienen que hacer es meter mano en estas cuestiones ¿no? que realmente afectan a todos los contribuyentes así que desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a todos los ciudadanos de Castilla y León que son los que van a pagar menos a partir de este año León Zamor y Salamanca quieren independizarse de Castilla y León y es que el Pleno de la Diputación de León ha aprobado una moción presentada por la Unión del Pueblo Leonés que reclama la constitución de una autonomía propia para la región leonesa León Zamor y Salamanca con los votos a favor del grupo proponente el PSOE socios de gobierno en la institución provisional y la oposición del Partido Popular y Vox el compromiso de la UPL era llevar la moción a la Diputación en el primer semestre de este año y había expectación por conocer el respaldo que tendrían las filas socialistas ya que con anterioridad algunos diputados de ese grupo se habían manifestado en contra aunque finalmente la propuesta ha sido apoyada por sus diez miembros Bueno pues vamos con una noticia curiosa y es que el Partido Socialista en León ha votado por la independencia de León ¿Qué cosas no? Se le da alas al independentismo pero no solo en Cataluña sino también en el País Vasco y ahora la región de León que estaba formada por las provincias de León Zamora y Salamanca se quiere independizar ¿Se acuerdan ustedes de un cántico de estas protestas independentistas que decían León sin Castilla es una maravilla? Bueno pues ahora parece ser que en la Diputación el Partido Socialista también piensa que León sin Castilla es una maravilla y se une a ese partido político independentista que es Unión del Pueblo leonés porque conjuntamente han votado a favor de pedirle a la Junta de Castilla y León que se inicien los trámites para fomentar una comunidad autónoma independiente han votado en contra el Partido Popular y Vox y ya les digo están dando alas al independentismo y bueno pues al final nos encontramos con estas curiosidades ¿no? como de repente el Reino de León también independiente en fin que es absolutamente una cuestión para no creer es verdad que existía un movimiento independentista tradicional un movimiento ideológico latente ese partido político ¿no? en la región leonesa es el que lo está intentando llevar por bandera Unión del Pueblo leonés pero bueno lo que dicen en otras ocasiones es que si León está pues eso insatisfecho con las políticas autonómicas lo que tienen que hacer es políticas autonómicas que se centralicen o que se enfoquen en estas tres provincias ¿no? en León en Zamora y en Salamanca sostienen los independentistas que en muchos casos al final Valladolid que es la provincia que acumula por así decirlo la mayor carga gubernamental es la que se lleva el gato al agua como decimos en esta casa también en el toro televisión pero bueno a mí sobre todo me quería poner foco ¿no? en esa hipocresía del Partido Socialista votando a favor de esa independencia la independencia de León y volviendo a decir que León sin Castilla es una maravilla en fin bueno vamos a hablar con una amiga de esta casa que estuvo además sentada en esta mesa ayer mismo doña Rebeca Crespo muy buenos días ¿qué tal? muy buenos días doña Carmen y buenos días también para todos los oyentes de Mañanas en Libertad este jueves este jueves en Garceta.es llevamos ahora mismo la última hora de todo lo relativo a ese golpe de estado que se ha producido por ejemplo golpe de estado que se ha producido en Bolivia Mauricio Ríos nos hace un análisis de si esa movilización de tropas en este país es un golpe militar real o una puesta en escena para la victimización del MAS que es el partido de Luis Arte en el ámbito internacional también hablamos de Dinamarca que ha anunciado el primer gradamen de CO2 aplicado a la agricultura en el mundo cobrará 100 euros al año por vaca a sus agricultores en un nuevo impuesto sobre las emisiones y todo esto a pesar de las protestas que se han producido durante los últimos meses por toda Europa y en Polonia el gobierno de Donald Tusk insiste en promover el aborto y que este país deje de ser un baluarte prohibida Carlos Esteban nos habla de este asunto como siempre les recomiendo a los oyentes las columnas de opinión que este jueves están firmadas por Ichu Díaz Yaume Vives y Pablo Marínez Pues doña Rebeca muchísimas gracias y sobre todo por darnos la última hora sobre lo que está ocurriendo en Bolivia con ese intento de golpe de estado decíamos que el gobierno lo ha sofocado pero sobre todo en ese teatro que de repente hacen un llamamiento al grupo de Puebla al foro de Puebla hablando de ese intento de golpe de estado y que desde luego no sé huele mal ¿no? La verdad es que sí ese es el análisis que hace ahora mismo Mauricio Ríos que lo tenemos ahora mismo abriendo en portada porque Luis Arce y Evo Morales han denunciado que se podría estar gestando ese golpe de estado en Bolivia pero hay cosas que no terminan de cuadrar y yo les recomiendo a los que lean ese análisis de Mauricio Ríos que lo aclara también bastante y sobre todo saber si era un autogolpe para intentar levantar un poquito la popularidad de este mandatario que desde luego no pasa por sus mejores horas pues doña Rebeca Crespo muchísimas gracias y por supuesto seguimos muy atentos la actualidad el análisis y la opinión desde la Gaceta un saludo gracias doña Carmen chao pausa publicitaria señores y enseguida volvemos aquí con la última hora en Mañanas en Libertad hospitalitas la nueva exposición de las edades del hombre de junio a noviembre en Villafranca del Bierzo León este año arte cultura gastronomía y turismo en el camino de Santiago junta de Castilla y León el restaurante El Torreón está de moda vende copas a sus siete terrazas al aire libre en la cima del monte de El Pardo o disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico cocina abierta de once de la mañana a una de la noche disfruta de su famosa paella con langosta y sus siete amplísimos salones climatizados grandes vinos y licores fantástico parking reservas en restauranteeltorreón.com el plan más refrescante del verano entre los primeros psiquiatras de España está el doctor Francisco de Linares Vivar en el año 1935 fundó en Málaga el hospital psiquiátrico San Francisco de Asís desde entonces en este centro se aplican las más modernas técnicas para curar al enfermo psiquiátrico llame al hospital psiquiátrico San Francisco de Asís al teléfono 952 20 14 64 o entre en la página web www.hospitalsanfrancisco.com ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege Tu Vida Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso Ponlo en tu casa Pide información al teléfono 900 730 061 Recuerda el desfibrilador que salva una vida Infórmate 900 730 061 Mañanas en Libertad con Carmen Carbonell Señores que llegan las 8 de la mañana a las 7 de la mañana en las Islas Canarias hay muchas personas que nos llevan escuchando desde hace una hora les estamos contando la última hora valga la redundancia de la actualidad política económica social de nuestro país y lo vamos a actualizar ahora con Don Eric Utirreza El Partido Socialista y el PP ya piensan en otros acuerdos tras haber firmado la renovación del Consejo General del Poder Judicial La última sesión de control al gobierno en el Congreso del curso Pedro Sánchez ha aprovechado la ocasión para dar la bienvenida al PP al acuerdo Entiendo que pueda usted hacer algún tipo de aspaviento para calmar a aquellos que efectivamente le han llevado por la senda de la oposición destructiva pero creo que es importante poner en valor el acuerdo que se alcanzó ayer un acuerdo después de 5 años donde se ha visto sometido a un bloqueo absolutamente inédito en la historia de la democracia nada más y nada menos que el órgano de gobierno de los jueces y las juezas y creo que es motivo para felicitarse porque creo que es bueno para los ciudadanos es bueno también para las empresas para la economía española porque traerá seguridad jurídica y por supuesto también para el buen nombre y la reputación del poder judicial así que señor Feijo bienvenido al acuerdo bienvenido al cumplimiento de la constitución española por parte del partido popular fue el propio Alberto Núñez Fijo el que quiso hacer alguna aclaración del acuerdo al que han llegado con el PSOE hace exactamente nueve meses en mi discurso de investidura concreté cuáles eran los compromisos de mi partido para ordenar el consejo general del poder judicial y estos prácticamente en su mayoría están concretados en el acuerdo de ayer aquel discurso y aquella propuesta contó con el voto favorable de UPN de coalición canaria de Vox y por supuesto del partido mayoritario usted dijo en la última sesión de control que el partido popular es un partido de extrema derecha ahora que ha pactado el consejo se ha vuelto usted de extrema derecha señor Sánchez señor Sánchez creo que es bueno que aclare si también usted es de extrema derecha muchas gracias a pesar de que el PP y el PSOE aparentemente siguen en pie de guerra los socialistas pretenden continuar llegando a acuerdos con los populares el Partido Socialista ha dejado claro que este acuerdo será seguido por otros en el Banco de España RTVE la Comisión Nacional de Mercado de Valores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por su parte los populares prefieren ser más cautos y advierten que una cosa es la excepción y otra la norma bueno pues ya veían ustedes ese rifirrafe este teatro con el que nos delitaban ayer tanto Alberto Núñez Fijo como Pedro Sánchez momentos antes de que tuviera que abandonar el Congreso por esos motivos personales de los que hablábamos antes el fallecimiento de su suegro el padre de Begoña Gómez lo que le ha obligado al presidente del gobierno a cancelar su agenda por esos motivos urgentes que conocíamos ayer a través de la nota de prensa pero lo importante de ese rifirrafe es que cada uno de ellos quería ganar la batalla del relato y claro ahora es curioso ¿con qué autoridad se atreve ahora a criticar el Partido Popular al Partido Socialista? ¿con qué autoridad cuando ellos mismos han pactado se han repartido los vocales? claro ¿qué les diferencia ahora al Partido Popular de otros como por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña que son los que están sustentando el gobierno de Pedro Sánchez que han velado por sus propios intereses para hacerse con más poder o por lo menos mantener el que tenían ¿no? en el Consejo General del Poder Judicial ¿con qué autoridad se atreven ahora a criticar a Pedro Sánchez y a su gobierno? y es que es normal porque con los socialcomunistas no hay que sentarse ni siquiera a negociar no es que fuera el mal menor es que los socialistas le toman la medida a Alberto Núñez fijo y al final le van a engañar dice Alberto Núñez fijo que se va a mostrar ahora firme pero saben que tiene la mano tendida para nombrar otros altos cargos o sea que de nuevo van a pactar que no hay por dónde coger este relato que nos intentan vender desde el Partido Popular que no tiene remedio que está sustentando el gobierno de Pedro Sánchez que se ha convertido casi en un aliado ¿no? del ministerio de la oposición del que hemos hablado en algún momento en esta mesa o sea hacen lo que conviene a Moncloa no son firmes no son tajantes el Partido Popular cambia de opinión y dicen que lo hacen en aras del bien común cuando en realidad lo que hacen es asegurarse el poder lo que consiguió ayer el Partido Popular señores es que si volvemos a elecciones generales Sánchez va a volver a ganar es una victoria incontestable del sanchismo la renovación del Consejo General del Poder Judicial no nos lo vendan de otra manera por mucho que se empeñen los medios de comunicación han accedido a pactar con los socialistas es el PPOE el presidente del Partido Popular le decía a Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno del Congreso de los Diputados si se había vuelto de extrema derecha haciendo alusión a que en el fondo le convenía pactar pero es que esto ya lo sabíamos del Partido Socialista que va a pactar con su mayor enemigo y lo hemos visto que se acaban encamando con los independentistas catalanes con los independentistas vascos con los herederos de la banda terrorista ETA da igual lo que haga el Partido Popular la batalla del relato la han perdido lo pueden revestir de la manera que sea pero no nos van a terminar de engañar de hecho ayer mismo había una réplica formidable me sabe mal tener que darle la razón a Félix Bolaños al ministro de la presidencia le decía Cayetana Álvarez de Toledo le recriminaba la oposición en ciertos puntos intentando como les digo intentar ganar la batalla del relato le contestaba Félix Bolaños que si ya no les dolía eso de pactar con quien se sienta con por ejemplo los independentistas catalanes los herederos de la banda terrorista ETA esto lo había dicho el Partido Popular en muchas ocasiones pero es que ya no tienen autoridad ninguna para decirnos o para echar en cara que el Partido Socialista está pactando con los secesionistas con los independentistas con los herederos de la banda terrorista ETA porque vosotros queridos miembros del Partido Popular a través de este pacto habéis hecho lo mismo en vuestro propio interés os habéis repartido el poder una vez más entre Partido Popular y Partido Socialista en fin vamos con más noticias porque hay en este gobierno de coalición débil débil coalición que sustenta Pedro Sánchez hay una persona que está en una posición cada vez más menguante que es Yolanda Díaz está ya rozando el patetismo vamos a ver qué pasa en ese partido que tampoco pinta bien para Sumar Sumar se desmorona en plena refundación ni Compromís ni Junta Aragonesista ni Mesber Mallorca participará en la mesa de partidos que pretende abordar el futuro del proyecto de Yolanda Díaz tras su dimisión como líder la reunión convocada para la próxima semana a petición de Más Madrid e Izquierda Unidad tampoco tiene confirmada la presencia de Ada Colau ni de Mónica García las razones de esos partidos para no asistir a esta mesa de unidad son diversas y ocurren en un momento especialmente delicado en primer lugar priorizan su identidad territorial sobre la nacional en segundo no ven sentido en asistir a una reunión cuyo objetivo es unificar un espacio político que critican por disfuncionalidad ya que siempre han dejado claro que la alianza que Origeno Sumar mantiene su autonomía como formaciones además no perciben una recomposición clara y objetiva de la izquierda en el futuro próximo bueno pues ya ven ustedes que se está desmorando Sumar en plena refundación saben ustedes que Yolanda Díaz dijo que se iba haciendo alusión a los malos resultados en la campaña de las elecciones europeas se iba pero se quedaba ¿por qué? pues porque vio que su falta de liderazgo iba a terminar por dinamitar la coalición que conforma Sumar y por lo menos dijo que se quedaba para asumir el liderazgo de la refundación pero ya ven que estamos en la nada y esto es un ejemplo ¿no? que directamente Compromís Chunta y Més se hayan borrado de esa mesa de partidos implica la poca relevancia que tiene ya esta formación y el poco poder que tiene ya Yolanda Díaz de mando dentro de esta formación a mí me da la sensación de que este partido está condenado a desaparecer la refundación de Sumar ya ven que empieza mal con más dimisión con más partidos que se alejan de este conglomerado comunista que nos vendía Yolanda Díaz como la nueva izquierda esta nueva izquierda está fracasando ha tenido fracasos electorales la líder Yolanda Díaz cada vez tiene menos poder de hecho estaba como les digo muy presente ese paso a un lado de Yolanda Díaz paso que no fue definitivo fue un pasito para adelante y otro para atrás un pasito para atrás otro para adelante y al final se queda porque ¿qué va a ser de Yolanda Díaz si abandona por ejemplo el Ministerio de Trabajo? es la nada se tiene que aferrar a lo que tiene como un clavo ardiendo que se dice popularmente la confluencia de partidos de izquierdas como ya les digo con esa mesa de coalición empieza mal su futuro lo tienen que empezar a discutir ahora no sé yo con estas tensiones internas si van a tener mucho futuro o al final va a acabar dinamitado desde dentro ¿podría pasar algo parecido con Esquerra Republicana en Cataluña? podría pasar en fin las cosas están complicadas pero sobre todo cuando hay un montón de cargos pendientes cuando hay un montón de dinero público que repartir al final se acaban entendiendo sobre todo si hay algún puesto en el que puedan colocarse ¿por qué Yolanda Díaz dijo bueno abandono el liderazgo de Sumar pero no abandono el Ministerio de Trabajo? claro es que en fin es que el dinero público los cargos públicos sobre todo este tipo de cargos como es ser titular de un ministerio es algo suficientemente jugoso como para no renunciar a ello en fin veremos qué pasa con este partido que iba a ser el heredero de Podemos que iba a ser la nueva izquierda y al final se ha quedado en la nueva nada caritas caritas situaciones de exclusión de exclusión social cada vez más complejas algunos de los factores que contribuyen a esta situación son la pérdida de la función protectora del trabajo el encarecimiento de la vivienda y la irregularidad administrativa que afecta a muchas personas inmigrantes es importante recordar que según datos de Eurostat España es actualmente el cuarto país de la Unión Europea con el mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social bueno pues ya ven ustedes que nosotros ponemos foco en cuestiones que no están en primera plana pero que nos parecen sumamente importantes ojo a lo que dice caritas la mitad de las personas que atendió el año pasado la mitad tenía empleo y sin embargo estaba en situación de pobreza es lo que han llamado la pobreza laboral es decir que aunque tienen empleo apenas pueden terminar el mes ¿por qué? pues porque en muchos casos como ha subido el nivel de vida perdón más que el nivel de vida el coste de vida lo que hacen es que no pueden llegar a pagar por ejemplo los suministros los precios están disparados ya lo saben no solamente la cesta de la compra piensen ustedes lo que cuesta pagar la luz el gas el agua nos dijeron que lo de la energía era por lo de la guerra de Ucrania pero no es verdad en el fondo tenemos que poner el foco también en el tema de la energía porque esas políticas verdes esas políticas medioambientalmente sostenibles lo que hacen es no permitirnos que tengamos una energía barata y limpia como es el caso de la energía nuclear que antes era una energía sucia y ahora bueno parece que es una energía verde nuestro país está haciendo una auténtica guerra a la energía nuclear por esos motivos de sostenibilidad motivos de ecologismo motivos absurdos y lo que hacen con esto es que se encarece la energía y por ejemplo hay muchas familias que no pueden pagar ya les digo los suministros el agua el luz el gas en fin todo lo que necesitan para vivir las necesidades más básicas el pago de los alquileres por ejemplo gracias a esta reforma de la ley del alquiler que hace que precisamente tengan más problemas para acceder a una vivienda hasta el punto de que el 80% de las ayudas que solicitaron las familias estaban relacionadas con esto no con alimentos básicos sino con directamente el pago de los suministros y de los alquileres el 80% de la solicitud de esas personas y luego otro foco muy importante que a la gente no le gusta quizás mirar dos de cada tres personas que atendió Caritas el año pasado estaba en situación irregular sin papeles esto lo han creado los políticos artificialmente con ese efecto llamada diciendo que era un auténtico paraíso Europa y fíjense ustedes hay muchas personas que tiene problemas están en riesgo de pobreza pese a tener trabajo sueldos bajos precariedad laboral bueno pues esto es lo que tiene tener un gobierno socialista que mete las tarpas en absolutamente todo por lo menos tenemos entidades como Caritas que nos alertan de lo que está por venir que los trabajos son malos que en fin que el gobierno no hace por flexibilizarlos los contratos que sube el coste de la vida sube la cesta de la compra sube el coste de los suministros cada vez es más complicado conseguir una vivienda y mientras tanto pues nada con nosotros políticas en favor de la presunta igualdad despilfarrando el dinero en fin a ver si ponemos foco en lo que realmente importa la otan elige al primer ministro en funciones de países bajos más rute como secretario general en sustitución de james stoltenberg rute asumirá sus funciones el próximo 1 de octubre el propio stoltenberg que lleva una década al frente del organismo militar ha querido felicitar a rute a través de sus redes sociales es un auténtico transatlántico un líder fuerte y un creador de consensos le deseo mucho éxito mientras sigamos fortaleciendo la otan sé que dejo la otan en buenas manos ha expresado el exdirigente a pesar de que rute tendrá que esperar a octubre para comenzar con su mandato la cumbre de líderes aliados de dentro de unas semanas en washington servirá de escenario para escenificar el recambio en el liderazgo de la otan que celebrará su 75 aniversario exhibiendo unidad y apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa bueno nos nos gustaba poner esta noticia encima de la mesa el caso de Mark Rute para hablar de nuevo de las puertas giratorias que es algo habitual en la política no la política nacional sino también la política europea hace unos días conocíamos que Rute dejaba su puesto en Europa después de las negociaciones para formar el consejo de la comisión europea él estuvo representando a una de las familias que se suele decir políticamente en la unión europea la familia socialista la familia liberal o la familia popular junto con los conservadores estaba en funciones en Países Bajos y ha encontrado pues fíjense ustedes un nuevo cargo como secretario general de la OTAN es curioso porque Pedro Sánchez también era uno de los candidatos que sonaba Pedro Sánchez para la OTAN sobre todo el año pasado cuando todavía no se habían convocado las elecciones del 23 de julio y parecía que pues eso que el mandato de Pedro Sánchez iba a terminar pero de repente nos sorprendió con esta nueva legislatura la legislatura improbable la legislatura de mínimos pero que en fin ya ven ustedes que está siendo posible para Pedro Sánchez sobre todo con esos pactos a los que está llegando con diferentes grupos políticos en el caso de la OTAN era un puesto muy jugoso porque tiene esa relevancia internacional que buscaba Pedro Sánchez y de ahí que hasta cierto punto me da un poco de pena que no nos hayamos deshecho de Pedro Sánchez para colocarlo en la alianza atlántica un puesto que para algunos es más representativo que otra cosa pero que sin duda tiene mucho calado a nivel internacional dentro de las definiciones de Marc Rute su predecesor en el cargo en la OTAN ha dicho que era un auténtico trasatlantista un líder fuerte y un creador de consenso que vacías estas palabras de los líderes políticos es bueno ser un creador de consenso pues en fin dependiendo de a qué pactos llegues el consenso es una de las cosas que predica Pedro Sánchez en la política nacional en la política española y en vista de los pactos a los que ha alcanzado y los socios que tiene yo no sé si ser una máquina de lograr consensos es un un piropo o todo lo contrario porque hay que ver a qué extremos están llegando a qué pactos nos están abocando los líderes políticos ya les digo eso a nivel nacional habrá que ver a nivel supranacional en fin eso es lo que les contamos de la OTAN pero tenemos una última información de hacia dónde se están encaminando las políticas europeas sobre todo si se está poniendo coto a la inmigración que causa problemas de seguridad serios en diferentes países Alemania planea endurecer su política contra el odio en internet y expulsar del país a los inmigrantes que celebren actos terroristas en línea el proyecto de ley ha sido presentado por la ministra del interior la socialdemócrata Nancy Faeser durante un reunión del gabinete ministerial del canciller Olaf Scholz la reforma surge como reacción al ataque que dejó un policía muerto y varios heridos en Mannheim pocos días antes de presentar el proyecto de ley Faeser declaró cualquiera que no tenga pasaporte alemán y glorifique actos terroristas aquí debe ser expulsado y deportado siempre que sea posible estas declaraciones fueron desrespaldadas por el vice canciller y ministro de economía Robert Habeck del partido verde quien afirmó tras la reunión del consejo de ministros quien se burle del orden liberal básico celebrando terribles asesinatos pierde su derecho a quedarse en Alemania según Faeser esta medida tiene como objetivo detener a las personas que han celebrado en redes sociales los bárbaros ataques terroristas de Hamas contra Israel o el terrible ataque islamista con cuchillo en Mannheim bueno pues les decía yo que la seguridad es uno de los problemas de la Unión Europea lo es la inmigración ilegal lo es el problema de las fronteras y desde luego hay que poner coto a esas personas que vienen aquí a hacer daño les preguntamos hoy en la libre encuesta si Europa está viviendo un giro a la derecha sobre todo con estas políticas de las que estamos hablando que quizás es un giro al sentido común cuando se pone coto por ejemplo a la exaltación del terrorismo en redes sociales porque no todo vale no todo vale en redes sociales ni mucho menos hay veces que se amparan en el anonimato pero en ciertos foros se glorifica el terrorismo y por tanto en Alemania han decidido que debe ser expulsado y sobre todo los que no tengan pasaporte alemán deben ser deportados siempre que sea posible esta medida que en realidad es de sentido común no tenemos que dejar que el islamismo radical entre dentro de Europa del corazón de Europa como puede ser Alemania de hecho las autoridades alemanas habían intervenido más de 10.000 mensajes en internet llamando a pues el odio en redes sociales la lucha en favor del islamismo radical en fin la oficina federal de policía criminal está poniendo el foco como les digo en la información que llega online quieren endurecer las penas contra los inmigrantes para que esto deje de ocurrir y sobre todo que esto que está pasando Alemania no se exporte o no se extrapole a otros otros partidos la verdad es que es una cuestión que a mí me llama la atención sobre todo teniendo en cuenta que son los animales siempre han sido por así decirlo los más sosegados a la hora de gestionar los temas relacionados con la inmigración allí hay mucha inmigración procedente de Turquía también muchos kurdos en fin es una cuestión interesante que de hecho hayan puesto el foco en este punto en fin llegando a esta hora de la mañana vamos a tener que hablar con nuestro compañero Juan Carlos Tellez el redactor jefe de Voz Media para contarnos que lleva en portada este diario Juan Carlos muy buenos días que tal doña Carmen muy buenos días y saludos desde Voz donde hoy estamos muy pendientes de ese alzamiento militar fallido en Bolivia el gobierno controló la situación en las últimas horas y de momento han detenido tanto al general que lideró a los rebeldes que encabezaron este golpe de estado como en las últimas horas a un segundo general que habría apoyado este levantamiento muy pendientes como decimos de lo que suceda esta noche todavía en Bolivia donde la situación está revuelta tras ese levantamiento militar que muchos califican de una operación del propio gobierno para ganar popularidad y que de momento como decimos ha sido frustrado también les contamos en clave doméstica que la corte suprema de los Estados Unidos ha fallado a la favor de la administración de Joe Biden en el caso de censura en redes durante la era COVID los jueces del Tribunal Supremo por mayoría de 6 a 3 han decidido que el gobierno federal puede supervisar y puede presionar dirigirse a los directivos de empresas como Google Facebook o Twitter ahora X para moderar los contenidos todo este caso ya saben viene de la época del COVID cuando las redes sociales censuraron contenidos sobre vacunación mascarillas y otros externos como el del ordenador portátil de Joe Biden ahora el Tribunal Supremo ha defendido esta actuación polémica de la administración de Joe Biden y en clave política Mike Johnson el presidente de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos republicano presentará un escrito respaldando la apelación de Steve Bannon ya saben que el famoso líder de opinión estadounidense conservador tendrá que ir a la cárcel en los próximos días acusado de desacato a la Cámara de Representantes pues bien el propio presidente de la Cámara presentará un escrito pidiendo que Bannon no vaya a prisión Muchas gracias Juan Carlos ya ven ustedes que estamos muy pendientes de la actualidad también en Estados Unidos sobre todo de esta campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de los debates bueno del debate de candidatos y lógicamente también de quién se postula finalmente en esa carrera la Casa Blanca hay muchos que dicen que será finalmente Michelle Obama en vez de Joe Biden la que concurra a las elecciones pero bueno tendremos que ver porque tiene que pasar todavía ese congreso el de los demócratas para saber quién es finalmente designado en fin muy pendientes también de la actualidad norteamericana y nosotros ahora vamos a hacer un breve impas para escuchar la sintonía del tiempo y que nos cuente Andrés de Francia qué va a pasar en los cielos en España hoy en la actualidad meteorológica les informamos de que la península seguirá bajo la influencia de una dana que dejará abundantes nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio las zonas con mayor probabilidad de lluvias intensas con posibles tormentas son las zonas del sur sobre todo Andalucía en Canarias se esperan intervalos nubosos con probabilidad de lluvia también y las temperaturas máximas descenderán en la mitad sur norte de Galicia Cantábrico y aumentarán en Baleares noreste de la península y en Madrid podemos llegar hoy a los 36 grados Vamos ahora con una noticia también que nos llega desde el Pozo Alimentación hablando de investigación científica también en ese campo tan importante como es el de la alimentación La Universidad Politécnica de Cartagena UPCT y la empresa Fripozo han desarrollado un proyecto de investigación que ha conseguido elaborar alimentos empanados más saludables dado que contienen un 90% menos de grasa Además esta iniciativa que se ha hecho con una patente también ha logrado alargar la vida útil de los alimentos que pasan de una a tres semanas Los investigadores del área de tecnología de alimentos de la universidad han encapsulado el AVAOE el aceite de oliva virgen extra en fibras alimentarias en los productos refrigerados que se conservan a cuatro grados Esta investigación ha generado una patente que se ha publicado en artículos de varias revistas internacionales de alto impacto y ha sido presentado en los congresos más importantes de ámbito nacional e internacional Además ha logrado la realización de la tesis doctoral de Marta Baron-Justi defendida como la máxima calificación del cum laude que es máster en Ingeniería Ergonómica y que actualmente trabaja en Dublín, Irlanda en la prestigiosa farmacéutica Pfizer Esta tesis ha sido dirigida por los profesores Antonio López Gómez María Rosa Chumillas y Ginés Benito Martínez Hernández Pues muchas gracias Eric por esta información relacionada con la alimentación que nos trae el Pozo de Alimentación y nosotros ahora sí hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos con esa tertulia en la que vamos a analizar los asuntos más importantes de la actualidad a veces los que no aparecen en las portadas con Marcos de Quinto con Hughes y con Alejandro Macarrón El Toro TV también es Radio Libertad Castilla y León 15 caminos de Santiago y más de 2500 kilómetros de experiencias a tus pies cultura gastronomía y naturaleza elige tu camino Junta de Castilla y León ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con parcela privada máximo confort con el mínimo consumo y cero gasto en tus facturas energéticas una casa desenchufada de la red eléctrica gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio una vivienda 100% personalizable a tu medida incluso con el diseño de interiores incluido una casa gastro donde disfrutar de tus espacios gourmet de la mano de Osborne 450 metros cuadrados construidos y hasta 500 metros de parcela privada residencialpuertadespaña.es o en el 655 33 89 82 tus sueños con Grupo Index escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche Parque Infantil Grand Parking Restaurante El Torreón Naturaleza a 10 minutos de Madrid reservas en restauranteeltorreón.com La doctora Iradier especialista del Instituto de Microcirugía Ocular IMO Grupo Miranza en Madrid utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada Optima IPL con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica doctora Iradier en IMO Grupo Miranza teléfono 910 783 783 calle Valle de Pinares Llanos 3 Mirasierra Madrid Del campo a tu mesa sabores Sierra de Madrid la excelencia de la calidad en el embutido 100% artesano 100% de Madrid exquisitos embutidos artesanales de ternera ciervo jabalí y cerdo ibérico todos sin gluten visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com en Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guatarrama del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid sabores de antaño el DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro la visión y el corazón si te preocupa el deterioro asociado a la edad debes tomar DHA el DHA de Meder y Nutrición tiene certificación IFOS máximo estándar de pureza y calidad busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutricion.com en 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental en Málaga el hospital psiquiátrico San Francisco de Asís en 2005 se complementó este hospital con la comunidad terapéutica San Antonio infórmese en el 952 2014 64 o en www.hospitalsanfrancisco.com escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche parque infantil Grand Parking Restaurante El Torreón Naturaleza a 10 minutos de Madrid reservas en restauranteeltorreón.com disfruta de la radio del medio de comunicación más creíble Radio Libertad Madrid 107.0 Mañanas en libertad con Carmen Carbonell 8 de la mañana a 7 y media en las Islas Canarias seguimos en Mañanas en libertad aquí en Radio Libertad y estoy muy bien acompañado en esta mesa la verdad es que eso lo tengo que decir Don Alejandro Macarrón profesor bienvenido a esta mesa de debate de diálogo en la que vamos a hablar de muchas cosas muchas gracias y además alguna salida un poco de la corriente de opinión común de esa agenda que nos dictan los políticos también vamos a hablar si podemos de temas demográficos que es algo importante Don Marcos de Quinto bienvenido a esta mesa de diálogo bien hallado la verdad es que es una suerte tener contar con su opinión y además hablaremos también de una presentación que si no me equivoco tiene lugar mañana en la asociación Pie en Pared una presentación de un libro también de un amigo de esta casa que es Don Pablo Cambronero que presenta su libro pero que no es el único que estrena el libro si no me equivoco Don Marcos de Quinto también estrena un libro y además pero no hemos venido aquí a hablar de mi libro fíjese usted o sí o sí bueno luego lo comentaremos y en algún momento determinado también vendrá Don Marcos de Quinto a presentar su obra Don Hughes que raro queda esto de Don Hughes sí Paco Paco bueno bienvenido a esta mesa en cualquier caso encantado de estar aquí la verdad es que hay muchos de nuestros oyentes que piensan que usted se llama Hugo por Hughes ¿se lo han dicho alguna vez? sí cosas peores es que es absurdo pero me puse el pseudónimo ha ido quedando y ya pues pues ahí queda bueno sus columnas suelen ser Hug en inglés son enormes muchas gracias son huge huge son enormes son fantásticas de hecho fíjese usted hablando de temas demográficos ayer escribía en la Gaceta una columna muy interesante sobre la natalidad a partir de los 35 o los 40 estamos viviendo un invierno demográfico un invierno o un infierno demográfico también en Europa que es una cuestión verdaderamente importante pero puestos a hablar de la actualidad por así decirlo reciente nos toca hablar de ese pacto esa renovación del Consejo General del Poder Judicial el primero de muchos pactos porque Alberto Núñez ha vuelto a tender la mano este chico no aprende ha vuelto a tender la mano al consenso que promueve Pedro Sánchez hay quien quiere vender este pacto como una victoria para el Partido Popular no sé si estamos en las mejores circunstancias para comprar ese relato que están vendiendo desde las filas del Partido Popular ¿qué les ha parecido más que el pacto el reparto? como se suele decir el que parte y reparte se lleva la mejor parte ¿qué les ha parecido el reparto de cargos? yo creo que empezó Alejandro si soy el que menos sabe esto no sé a mí me en todas las cosas judiciales en general de la derecha de la izquierda hoy día no solo en España da la sensación de que la izquierda nombra auténticos talibanes de lo suyo y la derecha de forma un poco más variada de modo y manera que acaba habiendo alguno de derechas que vota con los de izquierda eso pasa por ejemplo en el Supremo Tribunal Supremo de Estados Unidos yo creo que no hay prácticamente nunca que el juez nombrado por la izquierda demócrata no vote pues la posición que autodenominan progresista que ya veremos a qué tipo de progreso de regreso lleva en cambio el de derechas pues a veces sí brotan lo que teóricamente piensan los de derechas y otras veces hay alguno que vota con la izquierda y acaba viendo mayoría de izquierdas eso es lo que me suena como así en general es mi miedo y el otro es bueno yo en estas cosas siempre no entiendo bien exactamente qué ha pasado lo sabremos en el futuro según se acabe de desarrollar el pacto o no o no o no pero bueno por sus obras los conoceréis por sus frutos lo que sí me acuerdo mucho es de don Felipe González de don José María Aznar y de don Mariano Rajoy uno que fue el primero que puso que el Consejo General del Poder Judicial se lo nombraron los políticos Aznar pudo cambiarlo Rajoy prometió cambiarlo y no lo cambió de Zapatero no digo nada porque no cabe esperar nada de Zapatero y de Sánchez tampoco mira sobre lo que comentabas me estaba acordando de lo que decía mi ley porque efectivamente hay mucho zurderío de derechas es decir la izquierda es muy de izquierdas pero la derecha hay mucho zurderío en la derecha hablaba de los de los socialistas de todos los partidos efectivamente yo un poco comentar que en esto del pacto el tema de fondo no se ha solucionado lo que ha pasado es que se ha desbloqueado la situación pero no está solucionada simplemente se ha desbloqueado de una forma que a lo mejor no es la peor pero no se ha solucionado porque los partidos siguen pasteleando es decir más politizado que esta vez que son 50% PSOE y 50% PP pues bueno pues siguen ahí por otro lado lo que decía el partido popular que era primero que se cambie la ley y luego se renueva pues se ha salido con la suya el partido socialista porque primero se ha renovado y luego a ver si se cambia a ver si se cambia el sistema porque lo que hay es un compromiso de estudiar un sistema que tal entonces pues bueno también por otro lado por eso digo que es una situación muy curiosa porque dependiendo quien diga algo todos tienen su razón porque por otra parte es decir no se ha cumplido la ley en absoluto porque este pacto no ha venido como tendría que haber venido del Congreso y del Senado ha venido directamente del PP y del Partido Socialista entonces todo esto es en ese conjunto que es un poco lo que hay que analizar desde el punto de vista pragmático pragmático pues bueno pues se ha desbloqueado de la mejor situación por el momento tiene que haber mayorías reforzadas pues para nombrar el jefe del Tribunal Supremo y tal pues bueno es algo positivo pero vamos a ver si en seis meses se produce el que se acuerde la nueva forma de seleccionar al próximo Consejo General del Poder Judicial y eso no es tan sencillo porque se escuchan cosas donde hay gente que dice que eso no es vinculante por las filas del PSOE el otro día este sujeto Pachi López volvía a repetir que como el Poder Judicial emana del pueblo y el pueblo es el Congreso de los Diputados que ellos controlan porque no es el Senado por supuesto pues entonces seguía diciendo este tipo de estupideces entonces pues todavía está todo en el aire se ha desbloqueado la situación pero no se ha solucionado y vamos a ver si se soluciona o no Sí que es uno de los mensajes que nos están mandando que hemos salido de una situación nefasta pero es que esta situación no es buena no nos pretendan vender que es una buena situación No, claro es que bueno estamos ante un enorme escándalo para mí parangonable a la ley amnistía tal cual o sea es esa línea de desfachatez y bueno a mí empezaría por decir que el Partido Popular está iniciando o lleva ya un tiempo en una senda de propaganda de formación de la realidad y de falta de respeto a todo extremológico que es absolutamente idéntica a la del PSOE es decir como salió ayer la peperosfera al completo uno con los compañeros y periodistas pues no cada uno hace lo que puede pero es que es tremendo como fueron saliendo todos a aplaudir el acuerdo y a decirle a la gente que el acuerdo consistía en algo completamente distinto a lo que es para empezar es un pasteleo que no resuelve nada y siguen controlando a los jueces y lo hacen fuera que ya en sí mismo el cumplimiento de lo que está establecido legalmente es un escándalo pero es que encima lo hacen de manera o sea extienden esa especie de consenso mafioso a las instituciones europeas para justificarse ellos yo me pregunto de qué sirve la función moderadora y arbitral del rey si lo mandan al Báltico y ellos se van a la Unión Europea qué institucionalidad es esa es que es un completo disparate y luego aquí hay otra cosa que han desmentido completamente todo el mantra del antisanchismo es decir aquí el único leitmotiv que el mundo pepero que es el que determina finalmente el tono conversacional y los argumentos de la derecha española ha establecido como el horizonte que es echar a Sánchez y luego pactan con él pactan con él o sea es un escándalo y yo creo que la gente me molesta mucho que se diga que el PP es tonto que son bienintencionados no son exactamente lo mismo que el PSOE solo que adoptan otro disfraz y ya me callo no y de hecho de hecho ayer Félix Bolaños me sabe mal darle la razón a Félix Bolaños pero en una interpelación a una pregunta de Cayetan Álvarez de Toledo le decía algo así como bueno ya no les molesta pactar con quienes ustedes dijeron que estaban sentados con los herederos de la banda terrorista ETA como es el caso de Bildu con los secesionistas de Esquerra Republicana hay un refrán que dice que quien algo quiere algo le cuesta algo ha querido el Partido Popular y le está costando vender ese relato hay muchos medios de comunicación que están diciendo efectivamente que la situación era nefasta y que era necesario desbloquear la situación de la justicia pero desde luego no sé si esta es la mejor de las maneras hay un think tank que es Hay Derecho seguro que ustedes lo conocen que proponía pues quizás un sorteo arbitrario que se hiciera una lista de méritos y que en este momento concreto dado que llevábamos cinco años bloqueados pues dijéramos bueno se mete todos en un bombo y sacamos a diez en concreto no era la mejor de las medidas pero por lo menos era un poco más justa en este reparto a mí nunca me ha tocado la lotería y entonces desconfío de esos sistemas pero un poco lo que comentabas tienes mucha razón el PP aquí en España está todo el rato llamando a la unidad de la derecha para ver si se consigue echar a Sánchez algo que yo creo que una gran mayoría de los españoles quieren que es echar a Sánchez y dice que la única manera de echarlo es la unidad de la derecha y resulta que luego en Europa en vez de unirse la derecha pacta con Sánchez para aislar a Meloni y aislar a lo que es lo que sería realmente una agotación de la derecha y entonces es algo que realmente no se entiende y creo que deberían de explicarse mejor con sus votantes bueno ser honestos ser honestos porque llaman a la gente a la calle para protestar contra Sánchez y siguen entre tanto negociando en paralelo con Sánchez a espaldas de aquellos que están diciendo salir a la calle para ir contra Sánchez y luego ya digo en estos momentos la situación en Europa es donde ha ganado la derecha la derecha y el centro derecha porque para mí el PP es centro derecha en el caso de España es un poco socialdemócrata y luego pues una derecha conservadora esos son los que han ganado en Europa han ganado en Francia han ganado en Italia han ganado en Alemania y en Alemania los socialistas son los terceros y va el PP español y en vez de decir lo que está predicando en España coger y tratar de utilizar su fuerza para convencer al PP europeo de que hay que cambiar de socios pues no pues se abraza con Sánchez porque Sánchez es además quien ha estado llevando las negociaciones para este nuevo consejo para esta nueva comisión y la gente se queda sorprendida yo personalmente me quedo muy sorprendido sobre todo porque parece como que no aprenden ¿no? bueno el PP tiene mucho pasado y ha hecho muchas cosas que no son las que decía que tenía que hacer entonces claro el solo tiene muchas veces muy fácil si el PP ahora critica es que están subiendo los impuestos claro le dicen o sea tiramos nos vamos a Montoro cambiamos una letra de ministro de Hacienda de Montero a Montoro y viene a ser lo mismo y saca lo mismo es que la ETA están ustedes dando concesiones le dicen oiga que Bolinaga lo soltaron ustedes ¿no? el carcelero o peor no carcelero porque eso es una es una profesión digamos legal la cárcel es algo legal algo mucho peor con Ortega Lara ¿no? entonces claro tienen generar este problema y luego vienen esas contradicciones dice lo que usted hace en España dice y lo que hace en Europa porque claro en Europa al final ese es el pacto con los socialistas igual que están aquí y como la buena reflexión que ha hecho Don Marcos es que hay que ver el resultado por ejemplo de Francia es que acordemos lo que era el lepenismo y tal hace años una cosa marginal de extrema derecha es que ya es el 40% del voto entonces hay que preguntarse ¿por qué es el 40% del voto? ¿qué horror está pasando allí como para que la gente no tenga en cuenta otros factores? es que esta comisión que acaban de que se están arreglando entre ellos es un pacto entre perdedores Macron no es nada ya no es nada y es el que ha estado negociando la comisión Solz no es nada es el tercer partido dentro de Alemania y son ellos los que pergeñan junto a Sánchez es decir Macron Solz Sánchez y Feijo que hace Feijo que hace es que llegó es un pacto entre perdedores en Europa bueno y que le interesa quizás esa posición de bueno pues mira pasa mucho con Europa y podría ser peor que Teresa Rivera puede llevar el tema de medio ambiente que todavía podría ser peor pero parece que no que ha retirado pero yo me resisto ellos se han ido a Europa es decir que hay una contradicción del Partido Popular entre lo que hace aquí y lo que hace en Europa pero a ellos les interesa que saquemos el argumento de Europa porque de hecho se han ido a Europa a decir bueno es que nos lo están diciendo es que tenemos que hacerlo nosotros haríamos otra cosa es la excusa perfecta es una excusa y nosotros tenemos un problema aquí que es un problema cuando dices el sistema es corrupto pareces un hippie descubriendo América es que verdaderamente es que el sistema es corrupto y se soporta fundamentalmente se apoya fundamentalmente en el PP y el PSOE y el Partido Popular después de la ley de amnistía bueno sacó a la gente a la calle sí dos domingos con un DJ cosas muy agradables en realidad sus medios deslegitimaron la protesta en Ferraz pero como dirían los American Big Time o sea pero a lo bestia y luego realmente lo que ha hecho es institucionalizar el cauce de Sánchez y pactar con él la justicia Sánchez tiene el ejecutivo el legislativo la mitad de la justicia al rey dicen los monárquicos que el rey está completamente tiene al rey tiene a los medios yo no sé pero exactamente de qué democracia hablamos sobre todo que presumen de ello acuérdense ustedes de la entrevista en Radio Nacional en la que Pedro Sánchez se jactaba a decir de quién depende de la fiscalía que eso quizás deberíamos habernos llevado las manos a la cabeza pero el mismo dijo de quién depende de quién depende damos por hecho que ya cada vez se está diluyendo más la línea que separaba los poderes el ejecutivo legislativo y judicial viene a ser la misma y el problema realmente es ese ministerio de la oposición que lo que hace es ayudar en muchos casos a sustentar a Pedro Sánchez con el tema del Consejo General del Poder Judicial no sé si tenéis esa sensación por lo menos yo de que si ayer por ejemplo Pedro Sánchez hubiera convocado de nuevo elecciones pues quizás las hubiera ganado otra vez ¿por qué? porque se está dando alas o se entiende esto como una victoria del sanchismo al final se ha llevado el gato al agua es una oposición bastante amable es una oposición bastante amable cómoda yo creo para Sánchez porque la situación es gravísima nos hemos centrado mucho en el Poder Judicial pero el Poder Legislativo está destrozado es decir la presidenta del Congreso de los Diputados es como si fuera la chacha de Sánchez está a las órdenes de Sánchez el Congreso y el Senado no están haciendo su labor legislativa las leyes se hacen fuera del Congreso y del Senado se hacen hasta en Suiza algunas de ellas posteriormente se abusa del decreto ley por urgencia por lo cual no hay debate sobre las leyes allí se está hurtando el debate sobre el techo de gasto al Senado y luego en leyes de acompañamiento se mete todo por lo cual es decir se ha desdibujado absolutamente la labor del Legislativo y por supuesto el Poder Judicial desaparece desde el momento en que cualquier sentencia que no le guste a Sánchez tiene tres posibilidades o indulto o amnistío o se lo doy al Tribunal Constitucional para que me cambie esa sentencia que viene a ser lo mismo está pasando entonces claro dices esos dos poderes no solo uno sino los dos poderes están absolutamente destrozados y luego por supuesto todas las instituciones que deberían de ser neutrales pues están absolutamente enfangadas y hay que despiojarlas pues inmediatamente hay que coger Zotal y volver a tener una Televisión Española un CIS etcétera etcétera pues que no tenga tanto para sí y que todas están a servicio ¿no? un poco de la propaganda en el caso de Radio Televisión Española encima con una deuda de estábamos hablando de un agujero enorme 30 millones de euros que se dice poco se han gastado ya todos los presupuestos de 2024 pero si se cierra eso como decía aquello que como el problema del paro era los empresarios había que quitar a los empresarios que esto lo decía una insigne ministra pues yo creo que el tema de la deuda de Televisión se quita inmediatamente cerrándola que además creo que tiene aluminosis el edificio es verdad en Prado del Rey hay muchos estudios que tienen aluminosis pero ya sabe usted don Marcos que el dinero público no es de nadie que también lo dijo una célebre ministra se dijo una célebre jurista reconocido prestigio es verdad de reconocido prestigio yo estaba pensando que he leído esta mañana en la prensa y dice bueno y quiénes son los que han pactado porque si hubiesen pactado perfiles moderados el sistema es malo pero es lo que debe ser pero que seguro que no es así les hablaban en concreto de un asturiano que creo que no había hecho nada de jurista ni nada si aquí también se exige ser jurista reconocido prestigio yo exhorto animo a gente que siga los pasos de don Flores Juverías que hizo aquella intervención magistral sobre Carmen Calvo de que les pongan digamos expongan a la opinión pública quién es aquí jurista reconocido prestigio de acuerdo a méritos medibles porque claro como encima te salga que 5-10 son unos piernas jurídicos pues vamos además de todos los problemas que estamos hablando es que es tela porque aquella intervención no sé si la han visto ustedes de las más demoledoras que se han hecho nunca de hecho de hecho son los propios jueces los que han dicho que el común denominador de todos ellos estos nuevos vocales 10 del Partido Popular y 10 del Partido Socialista indirectamente puesto que pertenecen a otro tipo de asociaciones tienen un marcado perfil ideológico o sea lo que les les une a todos ellos es un marcado perfil ideológico hasta el punto de que uno de los grandes elogios que se hacía de alguno de los de los vocales era que bueno que por lo menos se podía dialogar con él y que a veces atendía a razones ¿no? esto es una información que trae The Objective que bonito ¿no? que sea ese entiendan la ironía ese sea una de las principales virtudes que atienda a razones lo ideal es que no tuviese perdón ideología un juez en la CIA americana a los analistas de inteligencia creo que lo primero que les dicen cuando les enseñan a cómo hacer análisis de inteligencia es que su peor enemigo para hacer un buen análisis de inteligencia es su propia ideología entonces un juez que esté muy sesgado es que muchas veces no va a ser justo y bueno aquí volviendo o sea a la coyuntura nuestra española venimos del del golpe catalán y después del golpe catalán de una serie de iniciativas medidas que se van anunciando ahora hablamos de la financiación singular y muy probablemente después de un paso hacia una reforma estatutaria o un referéndum o cualquier otra cosa entonces la normalidad institucional en España que es corrupta de cabo a rabo va a colaborar probablemente algún tipo de cambio por la vía de la mutación jurídica que yo creo que eso es y eso es algo que tenemos que tener es decir que no hace falta que hagan lo que está pasando en Bolivia que es que hay otras formas de golpe y otras formas de cambio y el mantenimiento de la inercia institucional es en sí mismo ya el problema el peligro entonces sean necesarias pues yo creo que actitudes claramente antisistema y vuelvo a pedir disculpas por lo romántico del término pero es que es verdad es verdad y sobre todo esta inercia de la que habla Hughes que realmente es una posición cómoda de no tocar nada y que siga la máquina funcionando funciona mal pero bueno que siga funcionando y de no tomar medidas que son sumamente importantes cuando en algunas ocasiones hemos hablado del Consejo General del Poder Judicial de las ocasiones que había tenido el Partido Popular cuando había tenido esas mayorías absolutas de cambiarlo y que por tanto fueran los jueces los que eligen a los jueces ¿por qué no se llevaron a cabo estas medidas cuando tuvo poder para hacer estos cambios? Yo lo que creo es que lo que hay que solucionar es la cultura del ciudadano es decir a mí lo que realmente me entristece no es ya la corrupción de los políticos la deslealtad de los políticos con nuestra propia nación el que roben el que se lleven dinero y todo esto sino que el ciudadano no castigue esos comportamientos que el ciudadano siga pensando que mientras no sean los otros los que gobiernen mira los míos no es que me encante lo que estén haciendo pero es mucho mejor que roben ellos que no que venga alguien a gobernar en su nombre entonces yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer porque al final es un reflejo de la sociedad yo creo que la sociedad española tiene que mejorar mucho en su forma de ver las cosas en tener un sentido crítico sobre lo que sucede y por supuesto que el que alguien malverse que alguien robe que alguien mienta que tenga un castigo en las urnas pero este es el verdadero problema mientras no solucionemos eso pues vamos a seguir un poco como estamos y esto pues es el día de la marmota porque lo que comentabas antes oye si hay unas nuevas elecciones y vuelven a salir por los pelos pues más o menos lo mismo porque no hay un movimiento de voto pese a lo que se ha producido porque aquí ha habido una moción de censura por una frase del juez de Prada que luego finalmente tuvieron que retirar y sin embargo está pasando 20.000 cosas es decir aquí se salta un semáforo la derecha y hay cambio de gobierno y sin embargo la izquierda se salta 20 semáforos se mete con el coche por la calle atropella el hacer a todo el mundo y sigue gobernando esto es lo que es absolutamente indecoroso bueno realmente llevamos 90 años en España votando lo mismo o sea en las elecciones del 36 aparte del fraude que hubo pero en lo gordo se votó más o menos lo mismo mitad derecha mitad izquierda más o menos nacional no llega a mitad y parte nacionalista llega 40 años de franquismo educación en las escuelas porque cuando como todos pensamos que la educación es muy importante bueno educación en valores de comillas de derechas franquistas llega el 77 y que vota la gente lo mismo piénsese que la gente vota en el 77 la gente que vota izquierdas más de la mitad vivía en una casa regalada o casi por el régimen de franco esas que quitaron las placas del guillo y de las flechas algunas se ve todavía por Madrid pero muy pocas pero realmente y sin embargo vota derecha y pasan 40 años del régimen actual y seguimos votando lo mismo solamente un poquito una poca gente un poco de gente es la que cambia el voto pero el 10% a lo mejor de los españoles son los únicos que se mueven o se abstienen y son los que deciden los cambios pero realmente es impresionante lo solidificada lo petrificada lo marmotizada que está la sociedad haga lo que haga da lo mismo lo que digamos en cada uno de los bandos o no bandos o analistas independientes es que es brutal es que hay una cosa que a mí me hace mucha gracia es que es muy infantil es decir la izquierda y la ultra izquierda crean al hombre del saco que es Vox que viene el hombre del saco que viene el hombre del saco y es lo peor que puede pasar entonces claro la gente piensa que si viene el hombre del saco que es horroroso pero si le preguntas ¿por qué? no lo saben no lo saben porque van a pegar a las mujeres yo que sé pues que van a acuchillar a los de otra raza por las calles o sea no lo saben pero es el hombre del saco el problema está en que el partido popular en vez de contribuir a quitar eso han dicho sí efectivamente es el hombre del saco entonces claro si ya encima te lo reafirma el partido popular de que hay un hombre del saco al final toda la gente vota para que no venga el hombre del saco y dice bueno esto es absolutamente ridículo infantil y hay que desmontarlo de alguna manera yo creo que bueno hay gente dentro del PP gente muy valiosa que hay tan alba de Toledo y tal y cual que estas cosas si las comenta dice vamos a dejarnos aquí del ridículo porque nosotros mismos nos estamos cavando la tumba cogiendo el mismo marco conceptual que la izquierda está proponiendo la sociedad española pero también pasa en Europa porque con Meloni muchos medios de comunicación decían ahora bueno es que al final Meloni ha accedido a no dinamitar la Unión Europea pero es que en qué momento dijo Giorgia Meloni que iba a dinamitar la Unión Europea se lo están dinamitando ellos claro los verdes y los socialistas por ejemplo a raíz de las últimas negociaciones para aportar una serie de fondos a Ucrania decían bueno es que de repente Giorgia Meloni oh qué sorpresa no es lo que nos vendían no es ese lobo que va a venir o el hombre del saco que hacíamos alusión sí claro de hecho los movimientos en la derecha europea si lo analizamos son bastante suaves o sea tampoco es que pidan la misma Meloni no pide ninguna locura simplemente un control de la inmigración y tampoco y no mucho más es decir que bueno forma parte de todo bueno es que al final la política funciona con miedo con miedo generan una serie de miedos lo que dice Marcos de Quinto tiene toda la razón las últimas elecciones hay gente que opina experta no es mi caso que se perdieron por el trato que dio tan ambivalente pero decididamente aceptando la narrativa o el relato oficial sobre Vox que hizo el PP y habría que preguntar al PP aunque la respuesta la sabemos al respecto que sigue pensando lo que parece que está de fondo es un deseo de destruir al partido de que Vox porque sienten que ese espacio es de ellos hay una patrimonialización del voto yo no estoy de acuerdo en que votemos lo mismo o sea la gente es verdad que los colores en lo gordo las camisetas son las mismas las camisetas son las mismas pero es que lo que vota la gente no es lo que luego sale porque a ver los que ha votado el partido socialista realmente no votan tienen unas querencias en muchos casos hay unas tramas de intereses y clientela muy importantes pero también tenemos que preguntarnos exactamente qué se obtiene al votar cuando la gente echa el voto ahí luego eso en que se traduce hay mucho voto en contra lo que decíamos antes uy que miedo que viene Vox voy a votar a esto en plan de yo creo que en España muchas veces a la gente le da igual el programa político porque lo que vota es en contra de no quiero que gane el otro no solo aquí miremos Estados Unidos como hasta ahora es decir la gente está dividida absolutamente en dos mitades da igual que lo peor de cada extremo es muy impresentable lo peor de cada sitio porque es verdad es lo peor de Biden que tiene una fauna absolutamente super radical etcétera pero da igual habrá demócratas moderados y tal que dice pese a todo estoy más cerca de esto que del otro lado y supongo que también hay gente pues un poco saltada demasiado en las coaliciones por decirlo de derechas yo creo que lo que hay que reconocer es el grandísimo triunfo de la izquierda y de la hegemonía cultural de la izquierda en España porque tenemos un partido socialista que se ha ido a la ultra izquierda y tenemos un partido popular que es socialdemócrata que ha ocupado el espacio básicamente de lo que era el PSOE anterior el de Rubalcaba lo que sea y además se encuentra cómodo ahí es decir y claro al final pues oye pues tienes también un box que de alguna manera está ocupando ese espacio de la derecha y del centro derecha pues porque tienes eso tienes unos dirigentes porque hay de todo dentro del partido popular que realmente no les gustan sus votantes a ellos les gustaría que les votara Nicolás Redondo Terreros Fernando Sabater se avergüenzan un poco de sus votantes ellos quieren estos otros votantes y además aparecen en sus listas de Europa y eso es curiosísimo entonces por eso digo que España la hegemonía cultural de la izquierda ha triunfado porque hasta el partido hegemónico de la derecha que es el partido popular es un partido que oye pues quiere presumir más o menos de estar dentro de esa zurdería esfera y entonces pues pues es muy curioso a mí yo lo que pasa es que yo lucho contra la hegemonía cultural de la izquierda y claro te encuentras que al final quienes deberían estar defendiéndolo y perdona cuando me refiero así al partido popular porque hay gente muy notable dentro del partido popular que sí lucha contra esa hegemonía cultural pues tienes desde Isabel Díaz Ayuso tienes desde Cayetana al Valle de Toledo y tienes varias personas Sí pero son honrosas excepciones que en vez de ser la tónica son las honrosas excepciones No, en serio Don Alejandro Luz No, yo he de decir que la hegemonía de la izquierda ya ganó la hegemonía cultural al final de la época de Franco menuda dictadura flojilla tenía que ser para que les ganasen la batalla cultural porque el empresario al final del franquismo justo al principio de la transición ya era el malo la iglesia está más desprestigiada o sea las cosas típicas de la derecha la familia empezó a hundirse ahí ya en los últimos tiempos de Franco ¿por qué? porque la derecha típicamente cree es una interpretación mía el cristianismo los valores cristianos que teóricamente son los que le dan fundamento por lo menos en España se habla de dar testimonio de predicar con el ejemplo entonces cree que con el ejemplo de que gestiona bien y que las cosas están en paz las cosas funcionan mire me estoy leyendo las memorias de Fernando Suárez que fue el último ministro de Trabajo de Franco y el muy fascistón estaba preocupado porque el paro había subido del 2,18% al 2,48% madre mía estaba preocupado por una tasa de desempleo del 2,48% de los últimos meses del franquismo que es el fascista para preocuparse por un 2,48% de paro bueno pues ellos pensaban que con las obras bastaba y no basta yo creo que la derecha en general cree que con el ejemplo no basta hay otros movimientos existe la envidia existen otras cosas sí Fernando Suárez hizo unas declaraciones en los últimos meses de su vida sobre precisamente la transición como se elige el sistema el sistema proporcional para bueno moderar un poco las tensiones en esos años en los que se podía pensar que y cómo eso se deja como se deja igual que muchas otras cosas y bueno González Cuevas habla del sinistrismo de cómo todo tira hacia la izquierda y decía don Marcos lo de Isabel Díaz Ayuso bueno es curioso porque es un poco ambivalente ella por un lado parece que es más de derechas pero luego por ejemplo la seducción a Sabater se produce en el PP de Madrid le dan un premio le dan la porque es un tránsito digamos del mundo del PSOE hacia la derecha suave que de hecho para en la transición una cosa tan claramente escrito yo al menos no lo había visto se hace la reconciliación sí pero la propia derecha UCD ya empieza a poner a parir el franquismo cuando la izquierda no dice hemos que he cometido crímenes la revolución de Asturias etcétera ya Suárez habla de la larga noche de la dictadura es decir que ya empezamos mal ya es una reconciliación asimétrica uno queda hiper legitimado y luego de hecho en el 2002 el PP condena el franquismo y los otros no oye es que durante la época del franquismo realmente no hay adoctrinamiento hay amnesia y lo que decía Franco yo creo este ministro haga usted como yo y no se mete en política es decir era un régimen pragmático ya en los últimos momentos y sin embargo pues efectivamente la izquierda sí ha estado trabajando en el relato y trabajando en todo ello y por eso también tratan de cubrir muchísimas cosas para que no se sepan que no se sepan que en el 33 pues la derecha les barrió en las elecciones para que no se sepa que ellos no reconociendo el triunfo de la derecha en el 33 prepararon un golpe de estado a nivel nacional con las instrucciones a todas las agrupaciones del partido socialista obrero español que solo triunfó durante 15 días en Asturias y durante 10 horas en Cataluña pero el golpe era nacional un golpe de estado contra la república que luego estuvieron presionando continuamente para anticipar unas elecciones donde hicieron un pucherazo en febrero del 36 que a partir de entonces hasta julio asesinaron como a unas 500 personas no se puede saber hay censura de prensa solo dice Miguel Platón es imposible saber cuánta gente murió pero desde febrero hasta julio fueron alrededor de unas 500 personas hay que tener en cuenta que son muy pocos meses la gente que es asesinada y que la ley de defensa de la república prohibía decirlo en los periódicos por lo cual Gil Robles y José Calvo Sotelo utilizaban el parlamento para denunciar estas cosas si tenemos en cuenta que en toda la historia de ETA han asesinado 900 personas fijaros lo que es en pocos meses el frente popular el volumen efectivamente y esto con la mal llamada ley de memoria histórica ley de memoria democrática que se llama ahora pues obviamente van a hacer lo posible por ocultarlo y contarnos la realidad revisitada que eso le gusta mucho al socialismo señores tenemos que hacer una pausa publicitaria enseguida volvemos tenemos mucha tela que cortar todavía aquí en este programa en Mañanas en Libertad El Toro TV también es Radio Libertad la doctora Iradier especialista del Instituto de Microcirugía Ocular IMO Grupo Miranza ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada la tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado las patas de gallo así como manchas y venitas rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular doctora Iradier en IMO Grupo Miranza teléfono 910 783 783 calle Valle de Pinares Llanos 3 Mirasierra Madrid Luis del Pino Alba Vila Javier Orcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles principalmente pierna y paleta utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño en su mayoría 100% natural la especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M producto certificado garantizado por la Comunidad de Madrid no hay excusa prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid tu voz tu libertad tu radio Radio Libertad en el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte es Arco Verde un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza caminos senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno siente el latido de Arco Verde un espacio para conectar con la belleza natural Arco Verde financiado por la Unión Europea Fondos Next Generation Gobierno de España Comunidad de Madrid Mañanas en Libertad con Carmen Carbonell Bueno, recuperamos esta sintonía la de Mañanas en Libertad estamos en Radio Libertad saben ustedes que este programa lo dirige habitualmente Don Luis del Pino pero que está de vacaciones yo esto lo recuerdo cada equis tiempo porque hay mucha gente todavía en redes sociales que pregunta oye, ¿le pasa algo a Don Luis del Pino? Bueno, pues no está fenomenal pero lo estás haciendo muy bien, Carmen está descansando que es lo que toca para luego venir porque durante todo el mes de julio y todo el mes de agosto vamos a acompañarles en esta sintonía y además tenemos que decirles que durante mucho tiempo se dijo que en el verano no pasaba nada a nivel político y los últimos años han demostrado incluso con unas elecciones generales que a veces el mes de julio y el mes de agosto pues tiene cosas o que a veces nos cuelan aprovechando ese vacío por así decirlo informativo nos cuelan muchas muchas medidas que son extremadamente preocupantes estábamos hablando de muchas cuestiones poníamos encima de la mesa el tema del trabajo por ejemplo poníamos el tema de cómo se van a veces de rositas con algún tipo de leyes como es el caso de la amnistía los políticos a mí me ha gustado mucho una noticia esta semana relacionado con el caso de los ERE seguro que se acuerdan todos ustedes ¿no? bueno pues ese fraude sistemático ese hurto en las arcas de la Junta de Andalucía y cómo la ley de amnistía ha terminado pues casi amnistiando a todo el mundo ¿no? a todo el mundo a los que querían y a los que no querían o que quizás si querían que fueran amnistiados y por tanto han terminado pues librándose de esa condena yo no sé antes hablábamos de la ciudadanía que sale a las manifestaciones todas esas personas que conocieron el caso de los ERE recordarán que se robaron en torno a 700 millones de euros que se desviaban esos fondos en la Junta de Andalucía que era el gobierno socialista a través de un sistema un modus operandi pues ya establecido el que se llevaba ese dinero y que sin embargo se va a terminar pues amnistiando también esto cuando sale lo de los ERE siempre me acuerdo de esa línea histórica en el diario El País un editorial que decía que era un sistema heterodoxo de agilización de pagos ah heterodoxo curioso ¿no? que bonito es el lenguaje político sí pero bueno yo creo que el consenso ha demostrado que es capaz de arbitrarse nuevas maneras de pues eso de amnistiar de resetearse ¿no? y bueno no olvidemos que hubo muchas voces en la derecha española pidiendo por ejemplo la amnistía de Griñán pobrecito cuando venía aquí decía bueno es que no robaba para él robaba para otros para el partido sí pero fíjate que cuando el partido a título lucrativo paga unas obras en B o lo que sea pero es el partido popular bueno la que le cayó Dios mío y esto a título lucrativo el partido y los familiares de todos porque resulta que cuando hacían un ERE pues no solamente se pagaba aparte a aquellos trabajadores que entraban en el ERE sino se ponían en esas listas trabajadores que nunca habían trabajado en esa empresa era para llevarse el dinero familiar familiares primos etcétera y solamente una corrección no han sido los 700 millones había más de 2000 el problema está que muchos de ellos prescribieron no se persiguieron y lo único que se ha podido juzgar han sido 700 pero era muchísimo muchísimo más y lógicamente lo único que esta sociedad que yo no sé cómo no sale la gente a la calle con una lata de gasolina y no estoy incitando por supuesto nada de eso pero como la gente ve que se está robando del dinero que se dice no si es para sanidad y educación es para sanidad y educación y luego ves que lo que están haciendo con ese dinero que se lo está llevando a expuertas y además cuando se les pilla se les juzga y se les condena pues luego vienen los mismos políticos a salvar es una casta donde ellos mismos se perdonan y la gente aquí con cara de tontos diciendo oye te suben los impuestos oye y es para sanidad y educación y los tíos te los roban delante de la cara y los pocos que se les condena y que se les pilla de nuevo vamos ahora a salvarles porque son socialistas a mí con esto de los impuestos la verdad es que es algo que me preocupa mucho esta misma semana de hecho el gobierno aprobaba una iniciativa contra las grandes superficies hablando de que no se podían hacer publicidades como por ejemplo esa que hacen muchos de hablar del día sin IVA ese descuento del 21% que en el fondo no deja de ser una injerencia ya en la política empresarial de una empresa privada yo te lo digo como marketing es decir eso es que eso es sin una licencia política todo tiene IVA por supuesto lo único que pasa si te hacen una rebaja del 21% pues es el equivalente al IVA entonces lo que te dicen para que la gente lo entienda día sin IVA pero no es que no sea sin IVA sino simplemente que un creativo publicitario decide que en vez de decir el día que te reducimos el 21% dice oye como la gente lo tiene la idea del IVA pues vamos a llamarle tal entonces un claim creativo que digan oye que indignado y que el gobierno se meta en eso que vergüenza y no solo eso sino que dice que crea mala conciencia sobre los impuestos en el sentido de que bueno lo ven como algo negativo hombre es que con un 21% o sea es como para verlo negativo siendo máquinas de gastar volvemos a memoria histórica cuando murió Franco el Estado gastaba 25 pesetas como mucho de cada 100 que se producían ahora como va a estar el pelo de 50 que es el doble pues es que hay que sacar de todos lados es decir que esto y lo hacen todos en todas las administraciones que se haya duplicado el gasto sin que haya un mejor nivel de bienestar promedio pues claro lleva a todo ese tipo de cosas ¿y por qué no sale la gente a la calle? la gente sale por desgracia solamente cuando le afecta directamente solamente cuando no ven las barbas de tu vecino ve a espelar mira lo que ha pasado en Francia el problema que tienen precisamente de una pésima porque es muy difícil la integración de comunidades que han venido del norte de África tienen su problema tremendo no eso ya pero aquí si es que está aquí está pasando lo mismo aquí que tenemos que esperar a que pase lo mismo para radicalizarnos en vez de sin radicalizarnos gestionarlo y prevenirlo de entrada pues no está pasando en Cataluña en Madrid no hay ese problema gordo pero en Cataluña está pasando más a veces en Cataluña tampoco en Madrid parece la gente muy preocupada porque ya se sabe que son tan españoles como Abascal que dijo alguna persona que pasa por muy de derechas en el Parlamento madrileño yo cuando venía hacia aquí he visto presenciado el habitual conato de pelea por una cuestión de tráfico era una minucia había un taxi en doble fila y el que tenía que girar pues ha considerado que era una maniobra demasiado incómoda a estas horas de la mañana y se han liado insultos tremendos la gente la gente se mata por un puesto en la cola del supermercado la gente no perdona ni una y hay mucho encabronamiento en la calle pero en la cuestión política ve normal que dos señores los antedichos se repartan la justicia ellos y encima alarden y hagan chistes como hizo González Pons y la gente lo admite yo creo que es que se reían de hecho de todos los españoles cuando hablaban de no es que es una amistad de ya dos años bueno nos caemos fenomenal del amor al odio o algo así dijo González Pons y la gente que está más politizada y que sí que yo creo que ha rasgado el velo y ve un poco la cuestión yo empiezo a pensar que está la gente muy desmotivada y el nivel de propaganda es tan grande que termina afectando porque te puedes movilizar un tiempo es que eres hasta pesado hablando de estas cosas bueno de hecho de casa ya te dicen párate y cállate de hecho a mí me da mucha bueno no sé es que no sé cómo expresarlo pero todos los ciudadanos que salieron a la calle es que me da mucha pena todos esos ciudadanos que de verdad que creyeron mensajes como el del partido popular de bueno pues íbamos a separarnos en el ámbito de la justicia etcétera muchísimas personas que salieron a la calle en barcelona yo estuve en la última manifestación en la que decíamos que ni amnistía ni independencia ni referéndum ni amnistía y hemos visto la ley de amnistía hacía muchísimo calor ese día gente a las 2 de la tarde en fin bueno a todas esas personas que les decimos a mí me da mucha pena las sometidos a la inversión lingüística en cataluña familias humildes hasta que votan a partidos que apoyan la inversión lingüística de cataluña como el partido socialista de cataluña en ese momento me dejan de dar pena me dan pena los hombres a los que les han empitonado por la ley de violencia de género que es una ley antimasculina y luego votaron a Zapatero en el 2008 en ese momento me dejan de dar pena algunos te dan más pena que otros tienes toda la razón porque la gente a veces no es congruente con esto yo estaba el otro día antes de las elecciones europeas en una cena con muchos empresarios y posiblemente mucha gente votantes del partido popular y en un momento determinado ellos comentaban más o menos que la gente vota socialista pero sin realmente entender que es lo que realmente luego llevan de programas y yo más o menos les vine a comentar habéis escuchado las declaraciones de González Pons donde presumía de que históricamente siempre han votado junto a los socialistas en Europa y además comenta que de cara a futuro van a seguir pactando con ellos y les puse en mi teléfono esa parte del vídeo y digo si acabáis en estos momentos determinada juicio crítico sobre lo que estaba sucediendo en Europa y vais a acabar votando lo mismo efectivamente por lo cual tampoco a mí me da pena gente que está diciendo que no se puede hacer estas políticas medioambientales que están comprometiendo no solamente el campo y la agricultura sino también la industria automovilística entre otras y luego seguís votando lo mismo porque es votar socialista como dijo don Churchill tenemos lo que nos merecemos en democracia a la larga bueno y sobre todo algo que se dijo ayer también en esta mesa que cuando a uno le engañan una vez pues bueno qué lástima pero cuando ya te vuelven a engañar y vuelves a votar lo mismo al final la culpa es de uno que al final se enroca en su error y en su problema tenemos lo que nos merecemos sobre lo que dice Marcos de Quinto de por ejemplo González Pons y hablábamos antes de la transición es que yo creo que se ha convertido en un negocio para cierta derecha renunciar a posiciones entonces ellos renuncian a una posición de alguna forma se benefician personalmente políticamente de dar ese paso y dejan vendido a en ese caso a la derecha social a quienes les perdón el ardor el odio que a veces de hecho decía Hughes que a veces escribía desde el odio es la única musa que tengo la motivación la ira esa también es otra buena musa es muy lucrativo esta derecha que ha ido renunciando en los últimos 40 o 50 años a unas posiciones ellos le decía mi ley del liberalismo egipcio por un lado entregan y por otro lado ellos reciben hay dos derechas típicas que son la Chamberlain a Churchill entonces la Chamberlain ya pasó en el 33 el 33 gana a la derecha y renuncia voluntariamente Gil Roberts yo creí que había sido Alcalá Zamora el que había obligado fue el que renuncia es como si Abascal gana las elecciones respecto al PP y dice bueno todavía que ha ido demasiado extremista en España no voy a entrar yo al gobierno eso hizo en el año 33 tela y luego cuando quiso entrar y entró en el 34 fue el momento que se utilizó como detonante para el golpe de estado le cedió el lugar al Errux al partido radical cuando ellos eran los que habían ganado la ciudad digo que de casta le viene el galgo y entonces ese chamberlainismo que se impone una y otra vez es lo que usted dice pero de todas maneras yo creo que la designación fue Niceto Alcalá Zamora el que que tenía la potestad de decir quién es el primer ministro si estaban de acuerdo entre ellos sí pero lo dice el mismo Gil Robles dice el mismo algo así pero Gil Robles renuncia además a colocar ministros dentro de ese gobierno y cuando finalmente coloque esos ministros que es en el 34 coloca tres que además son ministros de carteras menores de esa agricultura y tal que es lo que utiliza el PSOE de justificación para un golpe que ya tenían preparado de antelación que ya habían llevado armas a Asturias y otros sitios pero fijaos qué interesante esto que decís yo de joven era de izquierdas y leía el relato dice el peligro de fascismo se hace el alzamiento del 34 y luego pensé coño ha fracasado dónde está el fascismo dónde vino el fascismo en noviembre del 34 y en el 35 y era me producía una cierta disonancia cognitiva porque seguía siendo de izquierdas pero no acababa de entender que era un timo de las tablas si había fascismo era Esquerra Republicana que llevaban correajes y eran realmente los herederos de Mussolini del partido fascista italiano era Esquerra Republicana y tenían todo ¿ves las cartelerías? no sé cómo se da la vuelta a la historia y luego al final acaba todo el mundo siendo fachosfera porque antes justo citabais a Sabater Sabater ya es fachosfera también está todo dentro de la fachosfera fascista peligrosísimo exacto no se sabe imagínense ustedes con las ideas y Golaños como no se cuide porque ha pactado con el PP y ya va a ser fachosfera también de hecho ahí estaba esa réplica que le hacía Cayetan Álvaro de Toledo hablando precisamente de sus socios pero fijaos con estas cuestiones que tratabais ¿creéis que la ciudadanía cuando va a depositar su voto tiene una memoria muy corta? se olvida de todas las cosas que ha pasado igual de aquí a que haya otra vez elecciones generales se nos olvida quizás lo de la amnistía quizás lo de los seres quizás lo del Consejo General del Poder Judicial es la noria ¿no? han visto ustedes la ilustración esa de la noria que de ahí hay una noria que abajo hay mierda entonces no vuelvo a votar yo lo he visto tanto del PSOE como del PP pero ¿qué es esto? entonces el votante del PSOE o del PP se llena de mierda pero no vuelvo a votarles y tal y luego va subiendo la noria se le va cayendo la mierda se queda limpio y dice bueno tampoco fue para tanto otra vez otra vez pero es que al final tenemos que ir penetrando en por qué pasan las cosas es decir la gente bueno no debemos tanto entrar creo en cómo es la gente si es que somos tontos de remate o somos olvidadizos esa más aborregada ¿no? pero la realidad es que tienen un control de los medios todos los medios públicos ilícitos a través de las subvenciones luego hay unas hay unas empresas muy importantes un duopolio de comunicación que tiene la política que tiene hay algunos intereses tremendos y luego luego hay hay clientelismo y lo hay en el PSOE y lo hay en el PP y creo que que hace falta dar también ese paso decir bueno es que el PP y el PSOE se parece mucho y se parece en todo y mucha gente que la gente yo creo que la gente no es tonta la gente hace lo que le conviene lo que le conviene y a mucha gente le ha convenido ese estado de cosas y es un porcentaje de la población y el resto de estamos pues habrás venir y luego están los tibios vamos a meternos ya con todos esa inmensa mayoría de gente que habla bien que dice las cosas bien por ejemplo pues cerré mi fundación Renacimiento Democrático por falta de donantes todo el mundo me aplaudía nos aplaudía como decía Suárez nos aplauden pero no nos votan pero nadie daba un duro entonces claro sin dinero no se puede hacer nada si usted no hace nada y tampoco pone dinero a los que hacemos algo y esa queja no fui yo el único inútil hablas con cualquiera que esté en el mundo de las ideas que no tenga padrinos digamos por un interés de otro tipo y es terrible y acabas harto de pedir cuando la gente te tendría que dar espontáneamente y dice ya que usted no hace nada por lo menos dé a los que están haciendo algo dado que usted dice que defienda estas ideas por lo tanto yo además de los malos que hacen el mal los tibios esa masa de tibios a la que San Juan dedica una de las frases más impresionantes de toda la Biblia para mí es de las más impresionantes porque claro los malos van al infierno directos pero y los tibios porque los tibios los voy a imitar al señor de su boca yo cada vez estoy más obsesionado con los tibios porque creo que son en parte los grandes culpables de todos los que miran a otro lado cuando nosotros hablamos de la rebelión cívica nos parece eso sumamente importante o como hemos dicho en muchas ocasiones la batalla cultural que es la batalla cultural pues poner encima de la mesa ciertos temas que no están en la agenda de los políticos son muchas las asociaciones que dan la batalla cultural Pien Pared por ejemplo teniendo justo aquí a Marcos de Quintos es una que nos debería hablar de ella y vendérnosla una de ella porque es verdad he dicho que mañana hay un evento si no me equivoco en la presentación del libro de Pablo Cambronero es en la asociación de la sede de Pien Pared y además fíjense ustedes Pablo Cambronero por si no lo conocen ha sido colaborador y es colaborador de esta mesa de tertulia cuando se lo puede la vida porque él reside habitualmente en Sevilla un policía de profesión que dio el salto a la política y en un momento determinado se vio fuera del grupo al que pertenecía pues por qué por decir cosas que no estaban en la línea política marcada tiene Pablo un mérito tremendo porque pasó al grupo mixto fue absolutamente denostado por todos su derecha e izquierda le pusieron incluso detrás de una columna o sea no se le veía no primero con guste o sin guste y luego además no le daban despacho y hizo la cafetería del congreso como si fuera su despacho cuando estás en una situación así tú tienes que ser muy fuerte de espíritu para coger y no decir bueno pues yo vengo o no vengo al congreso sigo cobrando mi sueldo y tal lo que hizo fue poner su escaño al servicio de todos los ciudadanos y en un breve periodo de tiempo es el diputado que más preguntas parlamentarias por escrito hizo al gobierno el gobierno tiene obligación de responder por escrito esas preguntas parlamentarias por escrito y entonces se dedicó a hacer preguntas de todo tipo tiene miles de preguntas por escrito y es decir trabajó prácticamente como nadie yo posteriormente hablé con él pues hemos sido compañeros ahí en el escaño y que seguí teniendo relación con él y le dije vamos a hacer una selección de unas 100 preguntas y las 100 respuestas que pasa el gobierno y es un poco como esos libros de antología del disparate es muy divertido porque son sobre todo casos se pregunta de las manitas de Delcy cuando surge el problema de las manitas de Delcy que era lo que contestaba el gobierno y tal entonces hemos hecho ese libro que es una compilación de las mejores preguntas y respuestas y se puede leer de alguna manera primero como una especie de algo divertido como antología del disparate pero también como algo dramático que es ver realmente el gobierno que no cumple con su misión de responder a lo que es un diputado y un representante de los españoles lo cual es como una vergüenza tremenda y luego también el drama personal de un parlamentario que es fiel a sus ideas y que solo pues se sobrepone y consigue hacer pues lo que lo que él ha hecho y esa presentación la hacemos mañana en Pienpare la sede que la tenemos una sede preciosa al lado del Congreso de los Diputados y en frente del Pala somos una asociación con posibles que se diría pero lo curioso de este libro es precisamente que que es gracioso pero lo dramático es que es real que dices estas respuestas se dieron esta es la versión oficial en el caso de las maletas de él si acuerdan si ustedes esas 30 maletas que al final muchos decían que eran 40 como el ministro de transporte subió ese avión no sabemos lo que pasó ahí hay un silencio absoluto de hecho se han preguntado en numerosas ocasiones se pueden obtener las imágenes de las cámaras de barajas no se pueden obtener porque responden a pues eso protección a la imagen etcétera etcétera entonces pues lo dramático es eso las respuestas que se han dado desde la sede parlamentaria que en muchas ocasiones pues llama la atención ¿no? Yo quería preguntar las respuestas que le dan a Cambronero ¿cómo son? Son por escrito vale pero es que me imagino una especie de Chag-GPT pero con la mente de Marejo y Montero una especie bastante aproximado estas respuestas que son preguntas al gobierno pues lo hacen equipos de Moncloa que te responden y te responden de la manera más variopinta como hay temas redundantes a lo mejor se pregunta por Plus Ultra en un momento y meses después vuelves a hacer una pregunta de Plus Ultra como a lo mejor le ha tocado a otro a otro chico a otro junior y tal y entonces te responden de una manera contradictoria pero son respuestas oficiales del gobierno están con el sello y respuesta oficial del gobierno por lo cual generalmente creo que al gobierno no le da importancia y ya me está preguntando un diputado encima del grupo mixto pues mira le contestamos aquí lo que sea y probablemente lo que no se esperaban es que íbamos a ser capaces de editar de hacer una edición de esas preguntas sobre todo porque juegan precisamente a que no sea trascendente en plan de bueno ya he contestado este es el protocolo parlamentario bueno me obliga la ley a contestar si eso queda archivado y ya ha pasado el tiempo entonces claro lo que no esperaban probablemente es que lo íbamos a colocar en un libro y yo fue una cosa que le animé a hacerlo a Pablo porque digo todo ese esfuerzo no puede quedar en nada luego ya en las siguientes elecciones por supuesto pues ya no se presentó y no salió pero yo creo que ha sido un ejemplo él y bueno que el libro lo tiene pues yo creo que es un premio para todos el ver que se pueden hacer cosas desde la parte más humilde del congreso presentaciones a que hora a las 7 de la tarde si no me equivoco 7 de la tarde en la calle Marqués de Cubas 23 en el bajo allí se accede directamente a la sede de Pienpare a la sede de Pienpare y ahí va a tener en lugar ese acto que también se va a retransmitir en Youtube si no pueden asistir por ejemplo no están aquí en Madrid pues precisamente pues pueden verlo a través de Youtube y por tanto así damos la batalla de las ideas en esta mesa oye y permitidme que nos quedan unos minutitos de tertulia quería yo aprovechando que tengo a Alejandro Macarrón para hablar de demografía quería hablar precisamente de la columna que publicaba ayer en la Gaceta Hughes hablando precisamente de ese gran problema que tenemos demográfico en España de ese mensaje que han comprado las mujeres en muchas ocasiones de lo que nos dicen que podemos conseguir absolutamente todo dejando de lado cuestiones tan importantes como la maternidad las mujeres a veces hemos sido un poco tontas comprando esta mercancía que de repente dicen bueno es que las mujeres tenéis que ser igual a los hombres y tenéis que en cierto momento pues seguir progresando en la carrera y dejando de lado pues estas cuestiones tan sumamente importantes ¿no? Sí, ahora le dejo rápidamente a don Alejandro que la verdad es que todo lo que dice me he quedado estupefacto con lo de la ausencia de apoyo o sea me he quedado estupefacto yo lo que lo que venía a decir sin ninguna pretensión es que yo lo he visto porque lo he visto también por mi edad que mucha gente mujeres y los hombres en la parte que nos toca en mi generación lo hemos ido dejando un poco a veces ya tal porque me acuerdo cuando Julia Otero tuvo unos hijos ya muy mayor o ya con cierta edad había una confianza en que bueno las cosas se pueden la ciencia funciona muy bien y claro a partir de los 30 y mucho ya el cuerpo dice aquí estoy yo y no es tan fácil y entonces bueno los problemas que tuvo pues tristemente Isabel de Zayuso son muy habituales los abortos naturales son y bueno es decir es una columna con mucho fuste como todas las de Hughes empezó se llama así bueno los que no lo sepan no es el nombre de su sección precisamente sin fuste él decía columna sin fuste pero todo contrario tenía mucho fuste era el único falso de sus columnas que no tuviesen fuste no es así es una de las grandes causas de que tengamos menos niños es que nos ponemos a ello demasiado tarde posiblemente por esa piterpanización de la sociedad de que parece que puede ser joven eternamente o muy joven y en eso se pasa se pasa al arroz es así se pasa entonces ese tipo de políticas por ejemplo que está habiendo hoy día de congelación de óvulos congela tus óvulos y luego no tendrás problemas que ni siquiera eso es suficiente ni es además de otros problemas humanísticos entonces efectivamente de hecho es una de las causas en Italia hubo una campaña antes de Meloni una campaña oficial que decía dice la belleza no tiene edad no se pasa pero la fertilidad sí se les echaron encima con el consiguiente fasciste y fasciste entonces es un tema es una de las áreas clave además para mí sería casi la única no sujeta a tanta politización porque una de las cosas clave para que tengamos más hijos es recuperar que la gente se case más se divorcie menos menos aborto etcétera pero esta que es un tema de edad o sea efectivamente habría que concienciar a la gente de que no espere demasiado porque mucha gente acaba queriendo tener hijos cuando es demasiado mayor entonces vienen los abortos espontáneos que se disparan con la edad vienen los problemas para quedarse embarazada y vienen embarazos y partes mucho más difíciles sí yo quería comentar una cosa yo creo que una de las soluciones es perdonar los impuestos a la gente que tenga hijos por ejemplo ¿por qué lo estoy diciendo esto? yo tengo cuatro hijos y tengo amigos que no tienen ninguno quiere decir que yo esos cuatro hijos me he tenido que gastar el dinero en alimentarlos en comprarles pañales en formarles en llevarles al colegio y esos niños que yo tengo van a pagar la pensión del otro que no tiene hijos luego de alguna manera la inversión la he hecho yo el gasto lo he tenido yo y luego la ventaja la va a tener el otro porque va a vivir del dinero que mis hijos van a pagar para él por lo cual aquellos que no quieran tener hijos a mí como liberal me parece perfecto pero de alguna manera que tengan unos impuestos superiores a los que tenemos que criar niños yo tengo ahora incluso una niña ahora de cuatro años y que tengo que criarla que la tengo que llevar a un colegio que la tengo que alimentar que la tengo que llevar al médico etcétera y que va al final a pagar la pensión de otros luego entonces yo necesito alguna ayudita la deflactación del código fiscal fuertemente ahora mismo hay algo de desgradación pero es tan poco no compensa con eso no te compras ni pañales con unos mil euros que te pueden de hecho hay medidas por ejemplo hemos conocido esta misma semana ayer mismo en Castilla y León apostaban por esa rebaja del IRPF que en realidad lo que beneficiaba es en muchas ocasiones a autónomos a familias pues eso como les decimos pequeños empresarios que en el fondo lo que quieren es activar el tejido económico vamos a ver incluso aunque no se consiguesen más niños con esto no naciesen más niños porque esto es un tema de valores a lo mejor no se conseguía mucho sería justo sería justo o sea hay que decir que oye por lo menos no hemos conseguido pero por lo menos es justo porque usted don Marcos está aportando en especie en dinero alguien nos va a pagar las pensiones que va a ser su hija y en cuidado cuatro cuatro cada español que se trae al mundo es una especie de esclavo fiscal con lo cual pues bueno tenemos que no solo agradecerlo sino pues eso es que de hecho me extraña que María Jesús Montero no utilice esa metáfora la del esclavo fiscal traigan más esclavos fiscales que eso yo creo que a María Jesús Montero le gustaría mucho tener más esclavos fiscales imagínate que estás criando evasores pero bueno espero que no espero que no va a faltar no pero en el caso de la población a mí me preocupa mucho sobre todo porque conocíamos noticias recientes como que había más mascotas más perros en particular más perros que niños está habiendo más indicadores digamos por ejemplo ayer salieron proyecciones del INE de población proyecciones a largo plazo no son muy fiables son una indicación de por dónde pueden ir los tiros pero a corto plazo son bastante fiables hablaba de una de las cosas que era más esperudante es que en España ya hay 5 millones y pico casi 5 millones y medio de personas que viven solas en años 70 eran 660 mil con un tercio menor de población y prevén que pasen a ser 7,7 millones en 15 años eso es bastante seguro así como insisto a 50 años ya veremos qué pasa eso es tremendo realmente y eso no con eso no valen por cierto inmigrantes la inmigración la soledad no se palia con inmigración yo si no he tenido hijos no puedo importar un inmigrante para que sea mi hijo o si solo he tenido un hijo no puedo darle un hermano que sea un inmigrante que importo entre comillas porque bueno hay poquísimas adopciones internacionales entonces ese tipo de cosas lo de las mascotas cada vez va habiendo más indicadores que todos ellos es como si el país se fuese apagando yo la metáfora que me gusta poner es vemos el típico imagen de satélite hoy día de un país con muchas luces se van apagando esto es que se va apagando se va apagando se va apagando y no porque la gente apague la luz que se va a dormir porque simplemente va dejando de haber gente y hablamos también del sistema de pensiones que de hecho pues ya los indicadores nos dicen que esa famosa hucha está prácticamente agotada ya hemos roto el cerdito y tenemos que preocuparnos quizás sobre todo teniendo en cuenta la esperanza de vida quién va a pagar nuestras pensiones los que ahora mismo estamos cotizando que eso también es algo preocupante y siendo muy muy preocupante en el fondo es un poco patético que lo único que preocupa a la gente parece que los hijos sean pagadores de pensiones los esclavos fiscales pagadores de pensiones oiga que la gente no nace para ser pagador de pensión somos personas integrales con muchos más conceptos y facetas pero es esa pérdida del humanismo que decíamos anteriormente bueno pues por todo esto estábamos preguntando hoy en la libre encuesta de hecho hoy les queríamos preguntar a nuestros oyentes si habían notado por así decirlo un giro dentro de las políticas europeas a raíz de los resultados del 9 de junio yo decía lo del giro a la derecha porque como decíamos antes hablábamos de las victorias incontestables en otros países se veía claramente como cada vez pues parecía que estaban virando el sentimiento político en Europa pero realmente era un sentimiento político cargado de razón cuando hablamos de preocupaciones como por ejemplo la inmigración ilegal cuando hablamos de la seguridad cuando hablamos de las fronteras y por eso precisamente planteábamos esta pregunta viene y rumpe en el estudio don Eric Gutiérrez para contarnos que han dicho nuestros queridos oyentes a través de las redes sociales lógicamente la solución a esa libre encuesta que les planteábamos y también algunos comentarios que si no me equivoco ha recogido no sé cómo están las cosas en redes sociales bueno la verdad es que está bastante dividido las cosas doña Carmen de la pregunta que hemos puesto hoy que si es que cree la gente que en la Unión Europea está empezando a dar signos del giro a la derecha a raíz de los resultados de las últimas elecciones recuerdo por ejemplo algunas de las reacciones que tuvieron esas elecciones europeas en Francia este 30 de junio tenemos elecciones a causa efectivamente a causa de esas elecciones europeas que demostraron que la gente pues apoyó muchísimo a Marine Le Pen y menos a Emmanuel Macron que es el actual presidente del gobierno francés entonces si creen que eso pues está ese giro pues se está retransmitiendo en unas nuevas medidas o en un cambio en esa Unión Europea de la que hace un tiempo nos hacíamos eco de que el grupo de Vox el ECR sí el ECR sí a veces lo confundimos con el ERC ¿verdad? con Esquerra Republicana es que tenemos ahí una trampa una trampa nosotros sí efectivamente pues el ECR se convertía en el tercer grupo más amplio entonces pues si están se están está cambiando algo en ese Europarlamento y por eso dábamos cuatro opciones hoy dos del no y dos del sí ha ganado el no porque la izquierda permanece la gente pues cree que a pesar de que haya ganado la derecha en muchos países europeos la izquierda sigue permaneciendo como decíamos al principio esta mañana decía doña Carmen que es la izquierda que es la derecha quién representa a quién entonces bueno ellos creen que la izquierda permanece con un 41% muy cerca queda la segunda opción del no aún queda creen que queda todavía mucho por recorrer con un 37% o sea que sumando estas dos opciones tendríamos un 78% del no eso quiere decir que solo el 22% ha dicho que sí de la opción del sí ¿cuál es la que más votos ha tenido? sí poco a poco o sea que aún queda pero poco a poco pero que sí efectivamente con un 17% y ya por último con un 5% sí claramente hay gente muy optimista que creen que ese giro a la derecha se está construyendo no poco a poco sino que ya está totalmente dentro pero la mayoría de gente hay que decir con un 78% que creen que no y no tengo claro si ven un futuro muy bueno para la derecha sobre todo cuando hemos visto ese reparto también en el consejo en Europa como esas familias políticas las clásicas nos sentamos en la mesa los de siempre los liberales por un lado la familia del Partido Popular Europeo los socialistas por otro y en final lo arreglamos todo entre nosotros que es a lo que nos tienen acostumbrados yo creo que eso sí sí yo creo que eso ha aumentado el pesimismo entre los oyentes porque los que querían los que algunos que quizá todavía tenían alguna esperanza pues han visto que se han puesto aquí de acuerdo se han puesto también en Europa entonces ¿cuál es el futuro? yo creo que todavía es pronto para vislumbrar un cambio en Europa a mí me da la sensación que todavía queda mucho mucho por recorrer pero bueno en cualquier caso cualquier medida en torno al sentido común al menos común de los sentidos en muchas ocasiones Francia y Alemania son los dos países centrales de hecho en Alemania ya hay una mayoría de derechas pero no se ha llevado al gobierno porque se ha hecho cordón sanitario sobre la AFD sobre el cual yo no lo acabo de entender bien no sé si efectivamente hay gente que está pasada de vueltas o no pero si la AFD deja de tener esa parte deja de ser cordón sanitarizado en Alemania hay una mayoría de derechas si es que si en Alemania hay mayoría de derechas la Unión Europea no va a ser el problema la muy derecha alemana no tiene demasiado paralelismo o con Marine Le Pen o con Meloni o con Abascal pero yo creo que ese es el si se quitan eso de medio o sea si Alemania digamos tiene un gobierno de derechas que no sea extremista pero que tenga razonable la Unión Europea no puede ir contra Alemania creo yo porque lo curioso es que el gobierno que se ha pergeñado en Europa ahora no se ha hecho respondiendo a lo que han votado los europeos lo han hecho los perdedores de las elecciones europeas lo ha hecho Scholz perdedor de las elecciones europeas lo ha hecho Macron perdedor de las elecciones europeas lo ha hecho FonderLegend y tal y bueno y lo ha hecho Sánchez perdedor de las europeas y también perdedor de las generales que hubo aquí porque hay que recordar que ganó Facebook entonces ellos son los que han hecho ese gobierno europeo ignorando el mapa absolutamente azul y azul oscuro de toda Europa los comentarios van por esa línea Eric efectivamente los comentarios en Twitter y en Youtube van en esa línea el pesimismo pues es lo predominante nos pone por ejemplo vino de garrafón hay dos opciones me encanta ese alias es que yo lo quería para mí y ya estaba cogido por eso lo suelo coger además pone muy buenos comentarios en nuestras redes sociales da dos opciones giro o precipicio no hay más vaya también es por desayunar a perro que también lo cogíamos ayer es que los alias de nuestros oyentes son tremendos desayunar a perro nos dicen mientras el PP y los socialistas pacten la balanza se inclinará hacia las políticas de izquierdas no son muy optimistas con este tema Mestecha nos dice si pero muy lento el PP europeo es parte de la izquierda es lo que comentábamos que tenemos en cuenta como derecha si es el PP pues si hay un giro si no pues este oyente lo tiene más claro nos dice Josef 5.0 las grandes corporaciones mandan y según vayan sus negocios viraran a un lado o al otro para que el final sea lo mismo pero de distinto color es todo un circo aquí nos deja claro Josef que realmente no es tan importante quien mande porque los que mandan realmente son las empresas sí que es lo que decía Alejandra Macarron que llevamos votando lo mismo desde hace muchísimo tiempo con color con otra camiseta eso de que mandan las empresas lo ha dicho siempre la izquierda y digamos la izquierdona que eso también por supuesto que influye por supuesto que tiene peso pero Marcos que ha sido tanto directivo una gran empresa eso de que mandáis más que el que tiene el BOE yo también discrepo un poco porque es verdad que por lo menos en nuestro país es que hay empresas y empresas las empresas que trabajan en los mercados libres y competitivos pues bueno dan unos servicios a los consumidores y si no desaparecen y luego hay otras empresas primero en el caso de España que se las compra el gobierno con nuestro dinero con nuestro dinero este gobierno Sánchez se ha comprado una parte en Telefónica se han comprado una parte en Indra que por cierto la Comisión Nacional del Mercado de Valores nada dijo de lo que sucedió con los consejeros de allí que era un tema para realmente investigar y esas empresas que viven del boletín oficial del Estado pues viven mucho más confortables al lado del poder y influyendo en el boletín oficial del Estado que compitiendo en mercados libres y esos son los empresarios a los que hace Miley pero no hay que confundir lo que es el mérito de emprendedores y de empresarios de pymes y tal que están luchando todos los días por dar mejores servicios y asfixiados a impuestos con lo que es este mundo de Davos y tal que es otra es otra y sobre todo esas empresas como medios de comunicación que también ha comprado el gobierno lo señalaba antes es Hughes hablando precisamente de eso y conocíamos una noticia de que el gobierno de España era el mayor anunciante a nivel global en todos los medios de comunicación es decir es la entidad que más dinero ha gastado en medios de comunicación en publicidad o sea no es una empresa de telefonía de refrescos de lo que sea y con empresas públicas seguro que en la receta donde también escribe Hughes aquí hay muchísimo dinero de gobierno aquí tampoco parece que el Ministerio de Igualdad Salió la noticia del Ministerio de Ábalos que habían visto unos de los emails como iban a castigar aquellos medios que estaban tocando del tema Delsi y como les quitaban todo lo que era de Adif de Renfe y de todas las empresas públicas En el caso del diario ABC lo denunciaba ayer a través de una información de Chico Telerena Pobre Ábalos Estoy solo no tengo a nadie No tenía ni secretaria No tenía ni secretaria Nadie iba conmigo en el coche Le queda la propaganda En fin Bueno, llegamos hasta la tertulia y tenemos que cerrar esta mesa Don Alejandro Macarrón Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Don Marcos de Quinto Mañana Espero verle en esa presentación Estaremos en torno a las 7 de la tarde en pie en pared Muchas gracias por haber estado con nosotros Don Hughes le seguimos en la gaceta a través de todas esas columnas y todas esas informaciones súper interesantes que nos encontramos allí Lo dicho señores Pausa publicitaria Muchas gracias Erick por habernos traído la voz de los oyentes y vamos a contarles pues una iniciativa muy interesante la del club que tenemos en esta casa de amigos del Toro Televisión que también es el de Radio Libertad Vamos a hablarles de la Fundación Periodismo y Libertad El Toro TV también es Radio Libertad El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro la visión y el corazón Si te preocupa el deterioro asociado a la edad debes tomar DHA El DHA de Meder y Nutrición tiene certificación IFOS máximo estándar de pureza y calidad Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora Meder y Nutrición.com En 1935 se fundó el que sigue siendo un referente en el tratamiento hospitalario del enfermo mental en Málaga el hospital psiquiátrico San Francisco de Asís En 2005 se complementó este hospital con la comunidad terapéutica San Antonio Infórmese en el 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo las mejores carnes y pescados desde 40 euros vino incluido carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche Parque Infantil Grand Parking Restaurante El Torreón Naturaleza a 10 minutos de Madrid Reservas en restauranteeltorreón.com La doctora Iradier especialista del Instituto de Microcirugía Ocular IMO Grupo Miranza ofrece en Madrid un nuevo tratamiento para el rejuvenecimiento de la mirada La tecnología de láser CO2 elimina la flacidez del párpado las patas de gallo así como manchas y venitas rejuvenezca su aspecto con láser CO2 con resultados naturales que la doctora Iradier aplica protegiendo siempre su salud ocular Doctora Iradier Enimo Grupo Miranza Teléfono 910 783 783 Calle Valle de Pinares Llanos 3 Mirasierra Madrid Mañanas en Libertad Con Carmen Carbonell Pues les decía yo que íbamos a hablar de la Fundación Periodismo y Libertad Muchos de nuestros oyentes lo conocen y por eso he traído aquí a Paula Cruzado a Ana Roldán y además vienen muy bien acompañadas por Valentina que ha venido a hacernos una visita que es la becaria más joven los que puedan vernos a través de la señal del Toro Televisión van a ver que guapa es Valentina y que bien que nos acompaña aquí en esta mesa los demás no sé si va a querer hablar en los micrófonos o sea que los demás tienen que saber que estamos muy bien acompañados pues por una pequeña integrante en esta mesa Ana Paula muchas gracias por estar con nosotros buenos días buenos días Carmen gracias a ti por dejarnos siempre un huequito tanto a ti como a Don Luis en vuestro programa que nos hace mucha ilusión bueno yo siempre hablo de la Fundación Periodismo y Libertad pero tienen que saber nuestros oyentes que es lo que antes se llamaba o que se sigue llamando el Club de Amigos del Toro Televisión si es lo que te iba a decir más conocido esto es como Twitter antes conocido como Twitter bueno pues más conocido como el Club de Amigos del Toro Televisión ¿por qué? pues porque como ahora ha llegado Radio Libertad a esta casa pues hemos tenido que tener por así decirlo una reformulación ¿no? del nombre del título y por eso se llama la Fundación Periodismo y Libertad ¿saben ustedes que para que pueda llegar este mensaje que les mandamos a través de nuestros micrófonos a través de nuestra señal de televisión es muy importante la ayuda de todos los socios que nos ayudan día a día a que podamos contarles las cosas como son y sin presiones de un tiempo a esta parte el presidente del gobierno Pedro Sánchez cada vez ha puesto más el foco en los medios de comunicación que lanzan mensajes críticos con el gobierno y por tanto pues efectivamente estamos en el punto de mira por eso es tan importante que nos ayuden ustedes a través de sus contribuciones al Club de Amigos del Toro Televisión a la Fundación Periodismo y Libertad nosotros a cambio ¿qué hacemos? pues seguimos dando la batalla de las ideas contándoles las cosas como son con la verdad por delante y como les decimos sin miedo a las presiones y con el máximo rigor posible y a cambio ¿qué les damos? pues un montón de cosas ¿verdad? en ese club así es Carmen gracias lo primero que quería decir es que el Club de Amigos fuimos pioneros en crear en crearlo fuimos muy criticados fuimos muy vapuleados diciendo que bueno que éramos unos pedigüeños después muchos medios de comunicación lo han ido creando en pura lógica porque medios libres al final que quieren hablar en libertad que quieren hablar con rigor que quieren hablar sin miedo necesitan el apoyo de sus seguidores porque como pretendamos estar apoyados por el gobierno pues va a ser imposible pero yo quiero hacer un inciso porque el Club de Amigos se creó por la necesidad de que la gente llamaba a esta cadena hace ya pues cerca de 11-12 años diciendo que necesitaban bueno pues sentirse que cada vez éramos más y sentirse una comunidad una familia y de ahí nació el Club de Amigos al principio no era no es que no pidiéramos nada a cambio porque en realidad yo creo que dice Ana que si somos pedigüeños no pedimos más de lo que la gente nos quiere dar nosotros no somos como aquellos otros que nos han copiado de no es que tienen que ser 14 euros al principio sí pero el Club de Amigos se ha ido adaptando a las necesidades ya lo que la sociedad demanda o sea nosotros no podemos pedir una cuota fija cuando ahora mismo la gente no tiene ni para llegar a final de mes o sea lo que nosotros lo que queremos es que la gente nos siga que nos apoye y nos lo demuestra día a día con todas las actividades que vamos haciendo que son un éxito rotundo entonces lo que queremos es que la gente que nos sigue que nos apoya que siempre está indecisa en decir ay es que no sé ay es que no sé qué ay es que siempre tiene una excusa que deje la excusa atrás porque cuando nos venga lo que nos viene no tendremos excusas y sobre todo que se involucren con esta pequeña rebelión cívica que llevamos a cabo a través de las ondas si realmente usted está pues eso en desacuerdo con las políticas que lleva a cabo nuestro gobierno si no está cómodo por ejemplo con los impuestos que le ponen y que van creciendo si no está de acuerdo a qué se dedican los fondos con la corrupción sistemática en algún momento determinado usted ha pensado en hacer algo pues que ese algo sea apoyar a la fundación periodismo y libertad que yo creo que tiene un nombre suficientemente representativo porque somos eso somos el periodismo en favor de la libertad con ese compromiso y yendo perdona Carmen a lo que decías que es muy importante que la gente sepa las desgrabaciones siendo fundación las desgrabaciones que tienen todas sus aportaciones Paula está más puesta en el tema números yo reconozco que soy bastante nula y le doy le doy paso a ella hombre nosotros lo que queríamos es que darles o sea una contraprestación a todas aquellas personas que apuestan por nosotros de forma económica entonces nosotros el club de amigos creó lo que es la fundación periodismo y libertad de la que estamos hablando para que la gente se pudiera desgrabar todas las cuotas y todas las donaciones que hagan de forma puntual o recurrente entonces es cierto que gracias bueno creo que es lo único bueno que ha podido hacer el gobierno que es bueno pues subir un poco los índices o los baremos para que te puedas desgrabar tienes una bonificación si lo haces año tras año como lo vienen haciendo muchos de nuestros socios antes era un 40% y ahora es un 45% y las personas que sean nuevas que empiecen este año pues tienen la suerte que se pueden desgrabar casi el 85% de lo que aportan durante el año así que hombre esto es un incentivo está claro pero el incentivo no tiene que ser ni la desgrabación no tiene que ser ni las actividades tiene que ser la propia lucha interna que tengamos cada uno en hacer un mundo mejor en conseguir que nuestros valores y nuestros principios se lleven a cabo nosotros tenemos una parte también muy importante en la fundación que aunque suene la gente siempre lo asocia a lo malo pero creo que hay que darle el lado más positivo que es las testamentarias y herencias hay mucha gente que quiere que sigamos defendiendo lo que hacemos una vez que ellos ya no están como le digo yo muchas veces a Valentina que se han hecho estrellita la gente quiere hay gente muy peleona y dice no, no o sea lo estáis haciendo bien yo os dejo todo para que vosotros podáis seguir defendiendo mi voz creo que eso es algo precioso es de un agradecimiento que tenemos que estar nosotros infinitos para que la gente lo tenga claro que sí que nosotros bueno decía una persona la cultura de la muerte bueno hay que pensar en positivo siempre nosotros desde el club siempre pensamos en positivo y el presidente de esta casa nos ha hecho luchar contra corriente y contra marea para que nosotros sigamos defendiendo lo que mucha gente defiende y no queremos que nos calle en la boca Carmen y sobre todo eso es un legado muy bonito ese legado que dejas para la defensa de unos ideales que de un puesta parte estamos viendo que se van corrompiendo cuesta hablar del tema de la muerte pero cuando lo hemos tenido cerca en familia creo que y nos vamos haciendo adultos creo que se va viendo bueno pasas de verlo de joven de una forma un tanto con miedos a verlo completamente diferente cuando eres adulta y lo ves en positivo como dice Paula y creo bueno que si al final queremos mantenernos vivos queremos que este medio de comunicación tanto la tele como la radio siga les necesitamos más que nunca ahora más que nunca es decir creo que no se tarda nada en llamar que bueno al final al finalizar daremos el teléfono el correo electrónico les atendemos en cualquier momento del día ya sea por la mañana por la tarde y por la noche si llaman se les va a devolver la llamada por la mañana lo formamos cuatro personas pero cuatro personas muy entregadas muy muy por por muy por la causa muy amantes de esta casa y bueno pues y que comparten con todos nuestros oyentes precisamente sus ideales y que quieren dar la batalla de las ideas que se sigan escuchando como les decimos estas informaciones sin presiones y sin miedo a decir las cosas como son hablábamos antes de las donaciones de esas herencias pues una herencia total por supuesto una herencia parcial pero por ejemplo para una persona que ha hecho ahora la declaración de la renta y ha dicho es que me podía haber grabado algunas cosas por ejemplo si ustedes donan 120 euros al año lo que son 10 euros al mes se deducen 96 euros o sea solo les cuesta 24 euros al año porque el resto se lo van a devolver a través de la declaración de la renta correcto si donan 180 que vienen a ser 15 euros al mes se deducen 132 o sea que solo les cuesta 48 euros al año menos de 50 euros al año es lo que cuesta ayudar a la fundación periodismo y libertad claro porque yo he hecho hombre es que yo a mí me acaba de llegar la declaración de la renta he hecho mis cálculos y he dicho por favor yo esto tengo que dejarlo claro para que la gente sepa que solamente aportando 10 euros al mes 120 euros al año es que les cuesta menos de 25 euros al año o sea que es una cantidad vamos yo diría ridícula para todo el bien que pueden hacer con esa aportación no es nada entre comillas para lo lo grande y lo bien nosotros siempre decimos que granito granito se hace granero y ayuda al compañero hay mucha gente que nos llama y nos dice no es que yo quiero darme de alta pero no puedo más de tanto nosotros de verdad que agradecidos o sea lo que queremos es que la gente nos llame que la gente se informe de lo que es el club de amigos de lo que es lo que defendemos si ve la tele que por favor cuando aquellos de cualquier presentador nuestro don Julio Ariza dice llamen al club de amigos y háganse socio que lo hagan que se informen que es importante que llamen vamos a ver el número de teléfono si os parece claro que sí es el 91 616 2464 repito 91616 2464 pues yo creo que esa es la manera más sencilla de ponerse en contacto con el club de amigos del toro televisión y también con la fundación periodismo y libertad compañeras nos quedamos sin tiempo tenemos muchas cosas de las que hablar si viven en Murcia o en Barcelona que nos llamen porque tenemos sorpresas ojo Murcia y Barcelona atención muy pendientes y ahora sí nos vamos al momento de mejora tu vida con Adolfo Alvistur muy buenos días muy buenas la artrosis de manos es una enfermedad que desgasta el cartílago de las articulaciones provocando dolor rigidez y dificultad para realizar las tareas cotidianas como escribir o cocinar es la segunda más frecuente en el mundo después de la de rodilla para todas estas personas que sufren esta patología tan incapacitante los guantes de relax quantic nanotech pueden ser de gran ayuda dan masaje vibración y calor en sesiones de 20 minutos reduciendo el dolor y la incapacidad funcional son cómodos y seguros infórmate en el 973 01 01 mejora tu vida con los guantes de relax quantic nanotech de tecnología patentada si dices que lo has escuchado en radio libertad lo consigues con un tensiómetro gratis 973 01 01 mejorandotuvida.eu los guantes que te cambiarán la vida punto final con Paco Linares terminamos el programa como siempre poniendo un punto final y lo vamos a hacer con don Paco Linares Paco buenos días en 1954 se rodó la película La senda de los elefantes dirigida por William de Terlet es un trabajo basado en la novela de Robert Standish la protagonizó Elizabeth Taylor una tranquila londinense se enamora de un aventurero encarnado por el doctor Peter Franz la joven se casa con el protagonista y se va a vivir a la selva con él donde posee una gran mansión pero esa mansión está en una antigua senda por donde caminaban los elefantes en el transcurso de la película los elefantes recuperan la senda y destrozan la casa a mi me parece un simmel porque estamos en un estado burocrático elefanteásico con 17 autonomías y elefantes por todos lados el PSOE con sus apoyos es el elefante guía y el PP le sigue los pasos en todo la seda histórica del hombre es la misma marcada por el poder esa es la senda desde que existimos ahora Sánchez con su manada la sigue el PP la continúa como lo ha continuado siempre la magnífica mansión es la democracia que poco a poco la arrasa ayer mismo escuchaba a la ultra adoctrinadora Sandra Golpe en un informativo adjetivando a la presidenta italiana Meloni de ultra pero amigos no olvidemos que Sánchez y sus acólitos si que son extremistas y tienen mayoría absoluta en el congreso lo que les habilita para la futura ley orgánica Esteban González Pón se ha cubierto de gloria y su partido el PP también los elefantes recuperarán su senda de brazo poder mañana más y mejor punto final Pues señores nos pasamos de las 10 de las 9 en Canarias te voy a darles las gracias a Carol y Arturo que les tengo fritos en el control de televisión con estas prolongaciones de este programa Mañanas en Libertad yo no sé cómo nos pasa que siempre nos quedamos sin tiempo pero por suerte mañana volvemos a esta misma sintonía a la misma hora así que muchas gracias por todo pasenlo bien les esperamos mañana Mañanas en Libertad con Carmen Carbonell